Pues tío, yo quería, de hecho te traigo algunas novedades, porque como has estado malito y tal, voy a preparar algunas cuantas cosillas, y sobre todo un tema que, bueno, que le va a gustar a la gente, porque un poquito de salseo y polémica, que es sobre todo de Cid Willy, ¿vale? Porque he visto que trae bastante polémica a este chico, y yo quiero dar mi punto de vista, y también he preparado un vídeo y unas imágenes para que incluso analizar esas imágenes y esos vídeos hay con vosotros, para que vosotros lo veáis y juzguéis vosotros mismos. Yo no os voy a decir que sí esto, que sí lo otro, sino que simplemente os guío y quiero que os fijéis en algunos detalles. Porque una cosa, hay alguno que me ha dicho por ahí que ha habido alguna polémica con él o no sé qué, no sé cuánto. Una cosa es lo deportivo y otra cosa es lo extradeportivo. Entonces, yo cuando estoy comentando y cuando estoy viendo un físico, pues yo lo tengo que analizar y tengo que ser objetivo. Y con Cid Willy se merece haber ganado en el Verónica Gallego. Mi opinión, sí. Mi opinión es que sí se lo merece. Mi puntuación, incluso lo digo en el directo, que iba más por otro chico que estaba más completo. Pero el otro chico posaba peor, Benji. No se enseñaba tan bien como lo hacía Cid Willy. Y Cid Willy tiene una estructura que gusta mucho. A los jueces les gusta muchísimo esa estructura. Que luego veremos a quién se parece. Que por eso también gana. El condicionamiento, buenísimo. Las piernas, de las mejores que había en el escenario. Entonces, joder, lo único que le fallan son los brazos. Es lo único. Y no se quedan tan, tan atrás. Y está mostrando lo que se pide en su categoría, ¿no? Lo está clavando. Está clavándolo. Claro. Es que no se puede hacer nada. A mí cuando había un chico que decía, no se puede dedicar a esto porque no tiene genética. No, disculpa, no. No, no, no. Lo primero es que nadie te puede limitar ni tu genética a hacer lo que tú quieres. Eso es lo primero. Porque nadie te puede quitar tus ilusiones. Nadie te puede limitar ni en tus objetivos ni en tus ilusiones. Tú entrenarás y tú harás lo que sea para ganar ese campeonato. Independientemente de la genética que tengas. Claro. Claro está que un míster Olimpia tiene que tener algo más. Pero, coño, Faith Willie tiene 25 años, tío. Ya. 25 años. Acaba de empezar. En un año ha mejorado una barbaridad. Ya. Ha pillado un entrenador muy bueno y ha hecho las cosas muy bien. Vamos a darle tiempo, coño. Sí, 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 sí. Yo no creo que sea hora de decir, oye, que este tío tiene muy mala genética, este tío no sirve para esto. Pues yo lo siento mucho, pero tengo que decir que para mí sí sirve. Ya. Para mí sirve para esto. El nivel, lo dirán los años, lo dirán los años la genética que tiene, pero yo lo que veo tiene una estructura muy buena. La anchura clavicular, la cintura la tiene minúscula, tiene unas piernas cojonudas y es que las piernas se puntúan mucho en Clásico. Muchísimo. Fíjate que yo también tengo una controversia ahí con el tema Clásico. Y tú lo puedes ver. ¿Por qué? ¿Tú ves los campeonatos Clásico? De vez en cuando, así algunos, ¿no? Cuando tengo que hacer algo para la misa o así. Por trabajo. Por trabajo, sí. Vale. Pues mira, yo tengo una opinión referente a lo que son los Clásic. Y es que hay algunos que tienen líneas clásicas, pero otros que son culturistas. Ya. Y ya hay una fina línea entre lo que es culturismo y línea clásica. Los Clásicos no tienen las piernas que tenían aquí. Porque ahora la pierna está muy bombeada, muy desarrollada, se pide muy buena pierna. Pero eso en la época clásica no lo había. No había una pierna tan bombeada como la hay ahora. La parte de arriba, sí, con el vacuum, sí, las cinturas pequeñas, la anchura clavicular, la caja torácica. Esas son cosas que se puntúan mucho ahora. Pero antiguamente no había lo que hay ahora. Entonces, yo incluso, te digo, propuse a un cargo de la IFB. Lo que pasa es que yo soy un don nadie. Yo soy un gilipollas. A mí no me hacen ningún caso. Pero propuse crear una categoría nueva. Porque este tipo de Clásic deja atrás a otro tipo de físicos. Que no tienen esas piernas bombeadas. Como Vissers u otro que posa muy bien, que no me acuerdo ni el nombre. Que son muchos, tío. Bueno, pues no tienen esa pierna tan bombeada, pero se parecen y tienen un físico clásico, pero de la hostia. De la hostia. Y yo dije, ¿y por qué no creamos una categoría para esos físicos? Que se llame, en vez de Clásic, Golden Era, por ejemplo. Por poner un ejemplo. Y le dice, no, es que no sé qué tenemos que hacer, no sé qué. Polladas, tío. ¿Sabes? Que son sugerencias, pero es que ves como también incluso en las categorías femeninas se han disgregado y se han seccionado bastante. Ahora mismo tienes la Wellness, que Wellness se creó en Brasil. Porque había mucha descompensación entre el tren superior y el tren inferior. El tren inferior estaba muy musculado. Tenía mucho glúteo, mucha pierna. Y para dar cabida a ese tipo de físicos se creó Bikini Wellness. Entonces, si somos un poquito inclusivos con los tipos de físicos, pues creo que deberíamos darle una inclusión a ese tipo de físicos. ¿Vale? Buena chapa, ¿no? Sí, todo esto habías empezado diciendo que Fit Willy había recibido muchas críticas y que tú entras a valorar lo que es objetivamente el físico. Pero, si quieres, te pongo un poco en situación con el tema de las polémicas. Sí, por favor. Básicamente, hizo un vídeo donde desglosaba los gastos en torno a su preparación como culturista. Y no estaba teniendo muy buenos resultados en aquel entonces. Entonces, ya sabes cómo es la gente en internet. Pues aprovecharon para tirarse el cuello y decir que, bueno, que si se gasta todo eso para salir así, pues que se dedique a la petanca. Entonces, como que... como eso, ¿no? Como que hubo gente que se ofendió y dijo que eso era mentira, que no era necesario gastarse tanto para practicar este deporte. Cosa que él tampoco dijo. Él simplemente habló de sus gastos. O sea, no dijo para ser culturista te tienes que gastar esto, esto, esto. Sino no habló de sus gastos, ¿sabes? O sea... Yo por lo que he visto de Fit Willy, no sé si me podéis corregir, si alguien lo sabe, que me corrija. Pero, vamos, yo no lo he visto en dos años. ¿Cuánto lleva? ¿Dos, tres años? O sea, es alguien muy nuevo. Fit Willy. No, lleva más, ¿eh? En redes sociales lleva más. Como culturista no sabría decirte. O sea, que es centrado 100% el culturismo. Pero en las redes sociales sí que lleva más, ¿eh? Llevará desde el 2000... Sí, yo desde el 2017 ya le conozco, ¿eh? Hostia, pues... Sí, 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 sí. Yo es que creo que también suele pecar mucho los novatos, la gente novata, que entra, que pillan algún asesor, que le empiezan a vender esto, a cobrar por esto, a cobrar lo otro, que le hacen también dietas mogollón de caras. Y claro, así no hay límite, ¿eh? En el culturismo no hay límite. Tú lo que te quieras gastar, no hay límite. Al igual que si eres un friki del vídeo y del audio. En cámaras, tienes cámaras de 3.000 pavos, 5.000 pavos. Pues en culturismo también tienes productos muy caros. Claro, mira, me has puesto un buen ejemplo. Es como si, yo que sé, un youtuber profesional desglosa todos los gastos que tiene por setup y alguien lo interpreta como que estás diciendo que es lo necesario para vivir. O sea, para ser youtuber, ¿no? Pero simplemente te está hablando de su setup o de sus medios audiovisuales, ¿no? Hay gente que consigue, yo que sé, llegar a 100.000 con un móvil. Pero alguien te está enseñando sus propios medios, ¿no? O sea, algo así. Y luego, perdona, luego tuvo otra polémica que además creo que las encadenó con... Muy cercanas entre ellas en poco espacio-tiempo. Luego, fue como a una especie de campeonato y opinó sobre un competidor y vino a decir algo así. Es que, a ver, lo estoy diciendo de memoria, igual no estoy siendo fiel a la realidad. Pero básicamente creo que dijo algo así como que si sudaba, porque se daba la impresión de que sudaba en el escenario, pues como que no había apretado bien en el sentido de evacuar líquidos, ¿no? Porque si no, no te queda líquido en el cuerpo, no puedes sudar, ¿no? Algo así creo que fue, más o menos. Entonces, como que no había hecho una buena apuesta a punto y lo estaba comentando por eso, por el tema del sudor en el posin. Entonces, la otra persona se ofendió muchísimo, le hizo historias y la gente se le tiró al cuello. Porque, y aprovecharon, ¿no? Para decir, pero tú, ¿qué tienes que decir si no tienes ni puta idea, si eres un paquete, si no sé qué? Lo típico que es en plan, no, tío, céntrate en su argumento, ¿te gusta o no? Pero, ¿por qué tienes que aprovechar y decir, no, como eres un paquete, cállate y no puedes hablar, ¿no? O sea, y si fuera alguien bueno, entonces, no sé. O sea, lo importante es el argumento, ¿no? No lo resulta, claro. Por esos errores se le ha demonizado, ¿no? Ya se le tiene ahí en ficha, ¿no? Claro, y yo creo que un poco sumado también a que su contenido es un poco humorístico en las redes sociales. Entonces, yo creo que todavía hay muchas personas que en su cabeza creen que el culturismo tiene que ser algo así, pues como de sudadera, capucha, mazmorra, somos los más duros del barrio, somos así medio gruñones y tal, y apártate, voy con los dorsales que no entro por la carretera, y como que no hay cabida, ¿no? En el humor, en el entretenimiento, en hacer un tipo de contenido diferente, ¿no? Yo creo que eso también. Sí. Hombre, yo al menos, como os he dicho, incluso lo podréis ver aquí, creo que tengo preparado el vídeo, ¿o no? Vale. Ahora lo prepararé de todas formas mientras hablamos. Y es que me sorprendió bastante cuando lo vi posar que había aprendido mucho respecto a un año y a otro, y se había mostrado bastante mejor, había ganado músculo, y encima estaba en un punto muy, muy bueno. El condicionamiento creo que era el mejor que había en el Verónica Gallego, ¿eh? Ya. Sí. Entonces, ostras, tío, yo cuando lo he visto, yo me alegré de que ganara, porque se lo merecía. Sí que es cierto que mi puntuación se la habría dado a Benji, pero me jodía muchísimo que Benji no posara bien, tío. Ya. ¿Sabes? Ya, ya, ya. Y bueno, ahí de todas formas, voy a poner el vídeo... Venga, dale caña. Dale caña. A ver si sale... No se puede reproducir. Coño, ¿cómo no se va a reproducir? Aquí. Son cosas del directo. Y como soy novato, todavía tengo excusas y me podéis perdonar. Compartir pantalla. Vamos a ver con... Dieta... Ostras, ¿cuántas ventanas tengo yo aquí, tío? Madre mía, tío. De momento no vemos nada, ¿eh? No te preocupes. Madre mía, tío. Uf. Vale. Luego te irá lento el ordenador, verás. Vale. Ya. ¿Lo veis? ¿Lo veis? Vale, sí. De espaldas. Vale. Bueno, le voy a dar a play. Y os voy contando lo que yo estoy viendo. Juego Molongui Power. Sí, a ver. Bueno, ya sabes. Fricadas de un friki. Bueno, si estáis un poquito al loro, veis como el glúteo lo tiene rajado, tío. Espérate, espérate, espérate que lo ha liado. Tiene rajado el glúteo y el isquio, los isquios se le ven perfectamente. Aquí todavía no está cerca, bueno, está cerca la competición, pero no está en punto de competición. Ya. ¿Vale? Y aún así, fijaros qué bien se le ve. Sí, sí, sí. Ya de por sí tiene aquí muy buen punto. Si le damos a play... Ya lo podéis ver. No tiene mala espalda. No. Yo lo veo también buena separación. Y por las luces, podemos ver aquí. Solían comentar, si no recuerdo mal, que le faltaba brazo, puede ser. Creo que le criticaban. Sí, es lo que le falta. Él tiene también buen hombro posterior, no tanto el lateral ni el anterior. Tiene buen hombro, pero le faltaría un pelín más. Pero el brazo sí que, por aquí incluso, veis el grosor, el grosor se le ve fino. Ya. Es, pues bueno, su físico. Pero aunque se le vea fino, coño, es que el pack que viene con él es muy bueno. Ya. Fijaros en la forma, tiene una forma bonita de pierna. Aquí lo vemos mal, pero, ostras, que también tiene un pectoral ahí que te cagas. Sí, 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 sí. Fíjate qué pectoral tiene ahí. El abdomen y la parrilla costal se le ve. El glúteo rajado. El isquio bombeado. Fíjate el cuadrije. Tiene facilidad para rajar el tenis inferior. Joder, yo ahí lo estoy viendo ya e intuyo que va a ser muy buen campeonato. Fíjate, qué pose, y la hace muy bien. Se enseña muy bien. Ya. El brazo está un pelín por detrás, pero no le queda mal en esta pose. Ya. El vacuum lo hace perfecto. Tiene una buena amplitud dorsal y una cinturita minúscula. Ya, ya, ya. Tío, yo le veo con muy buenas posibilidades. ¿Y a ti te sorprendió el hate que recibió? Sí, porque es que di y dije detalles buenos de él y se me tiraron al cuello. Pero que estabas en un directo tú. Sí, hice un directo de cinco horas, tío. ¡Uf! Un horas y pico. Sí, de lo que vi el campeonato. Ya. Y el campeonato, hice ese directo y salió él a competir, incluso Dufor y todo. Lo tengo ahí subido en el canal. Ya, 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 ya. Y bueno, tío, es que comenté cosas buenas y todo el mundo, no tienes genética, ese tal, ese cual. Y yo digo, no, lo siento, pero no estoy de acuerdo. Ya lo podéis ver aquí. Una de las mejores poses suyas es esta. Ajá. Fíjate qué pestoral tiene ahí, qué bien se le ve. Y el brazo ahí no importa en absoluto. Es que da igual, porque el gemelo está. La pierna, el cuádrice rajado, el isquio perfecto, el glúteo ahí. Un pestoral, que a ti te gusta mucho el pestoral, hostia, que se le ve muy bien. Y el hombro tampoco queda atrás. Y encima posa bien. Posa bien, está posando muy bien. A mí, en mi opinión, hay algunas poses que abre demasiado las piernas. Y las podía cerrar un poquito, pero ya está. Mira, ahí vemos mejor las espaldas. Por ejemplo, esta. Esta abre mucho las piernas. Para mí sí. Pero, ¿sabes qué pasa? Que son dinámicas que se pillan los competidores con mucho tiempo posando, que para apretar las piernas necesitan abrirlas. Eso le pasa también mucho a Pablo Llopis. Pablo Llopis, al principio, siempre abre demasiado las piernas, o mucho las piernas, y luego si las cierra, no las aprieta igual. Eso le pasa mucho. Ella lo tiene muy mecanizado. Y fíjate ahí, también, cómo se le... Aquí sí que te digo que las tendría que cerrar. O al menos adelantar una y ponerla recta, en mi opinión. Ya. Pero porque, joder, fíjate, la parte de abajo. Esta línea... Y pregunta de ignorante. ¿No la está flexionando mucho? Sí. Como agachando demasiado, en el sentido... Sí. Y es un problema. Y te explico por qué. Porque los focos están aquí arriba. Si tú te encorvas mucho, lo que vas a hacer es crearte mucha sombra aquí. Ya. ¿Sabes? Ya, ya, ya. Por eso, precisamente, yo no... Yo la hago siempre, pues, un poquito más extendida hacia atrás. Sacas el aire, pero si te flexionas tanto hacia adelante, te vas a crear tú mismo la sombra. Ya. Aún así, fijaros la estructura que tiene el chico. Me parece muy bueno. Sí, 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 sí. Seguimos dándole al play. Fijaos, un vacuum que te cagas, tío. Eres muy fan del vacuum, tú. Es difícil hacerlo. Es muy difícil hacerlo para muchas personas. Y me gusta. Me gusta una pose con vacuum. Fíjate qué estética. Una estética clásica. Ya. Esta estética gusta muchísimo a los jueces. El que haya un vacuum así, con cintura estrecha, hombros anchos, buen pestoral y buenas piernas, ya lo tiene ganado. Los brazos es lo de menos. Así te lo digo. Ya, 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 ya. Y como veis, joder, macho, es que posa muy bien. Vamos a ver. Vamos a pasar para adelante. De frente. Muy buena anchura. No es un dorsal de la hostia. Estamos en un nivel nacional. Él todavía no ha ganado ninguna tarjeta pro ni nada. Ya. Joder. Que está bien. De perfil yo le daría unas cuantas vueltas. Ese brazo... Bueno. Está bien. Está mejor. ¿Vas a hacer el análisis dentro de poco? ¿A Fizz Willy? Sí. No lo sé. Porque tengo una cantidad de vídeos pendientes que no es ni normal, tío. Ya. Tengo uno que me está costando horrores. Pero horrores, horrores. Es uno que estoy intentando hacer motivacional. ¡Guau! Y me he basado en... Para mí, en dos personas fundamentales que siempre he tenido muy, muy en cuenta. Uno es Paco Bautista y otro es Jimmy Atienza. Oh, qué bueno. Me cayó genial Jimmy, tío. Jimmy es la hostia. ¿Sabes, tío? Me ha pasado una cosa con Jimmy, tío. ¿Qué te ha pasado? Que llego y le... Estoy en Instagram con una cuenta nueva, que me he hecho una cuenta nueva de Instagram, pues para que no se conjugue mucho con la mía personal. Y resulta que me etiquetan un vídeo. Haciendo femorales. Ajá. Y digo yo, ¿qué etiquetan un vídeo? ¿Qué coño pinto ahí? Total, que le envío un mensaje y le digo, oye, tío, Jimmy, que para mí que te has confundido, que a mí no me conoce ni Cristo todavía, ¿sabes? Ajá. Y llega, me manda un mensaje de voz y me dice, no, 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 no. No me he confundido en absoluto. Me gusta mucho tu contenido, que merece mucho la pena. Bueno, no me voy a vender yo aquí, ¿no? Ya, ya. Pero me he confundido las palabras y que no se había confundido y que, vamos, que encantado de estar ahí hablando conmigo. Qué bueno, qué bueno. Quiere análisis. Quiere análisis, quiere análisis. Fua, tío. Yo con Jimmy, tío, te lo juro de lo mejor. De lo mejorcito que tenemos. Sí, sí, sí. Mira. Cuéntame. Esto es para la gente que no crea que Fizz Willy tiene genética. Ajá. Miraros, es que si no tienes genética de clase, fíjate esta curvatura y las piernas que tiene aquí Fizz Willy. Ya. Tío, tío. Ya, 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 ya. Yo no sé, el que diga que no tiene genética hasta chico ni estructura, después de ver esto, cosa complicada, ¿vale? Bueno, yo creo que con Fizz Willy hemos estado, ¿no? Ajá. Ahora vamos a hacer una cosa. Yo te he preparado algo. A ver. Un juego muy divertido y muy molongo. A ver. Dale caña. Vale. El juego se llama Natural, Photoshop o Sintol. Vale. Natural no quiere decir que sea natural, sino que es la foto sin retoques y sin Sintol. O sea que utilices chuches o lo que sea, ¿vale? Vale. Entonces tú tienes que decir si esta fotografía tiene Sintol, si tiene Photoshop o es así de verdad, ¿vale? Pues que podría, podría ser todas las tres opciones, ¿no? Yo diría que tiene Photoshop. ¿Tiene Photoshop? Yo diría que sí. ¿Eh? Sí. No. No tiene Photoshop. Está bien la foto. Es real, tío. Y es natural también, cago en la puta. Natural se puede. Ay, viva Morosi, coño. Venga. A ver. Estas son las sencillas. Fíjate cómo está la chica. Joder. Pues en esta aún más te hubiese dicho Photoshop, tío. Sí. Es que parece Photoshop. Es que parece Photoshop. Sí, sí. Por las dimensiones, la cabeza. Sí, sí. O sea, él... Pero luego ves su Instagram. Esta chica, ahora te digo el nombre, no me acuerdo. Y brutal, ¿eh? O sea, brutal esta chica. No es como el iraní este que tiene un Photoshop de la hostia. Esta chica es así. Joder. Y al final el iraní ese era de Corchopan, tío. Sí. Era un pringado. Le metieron un empujón que a poco más y sale volando, tío. De Corchopan. Lo que me puede reír. Sí, sí, sí. Lo que me puede reír es cuando se presenta con la sotana esa, tío. Sí, sí, sí. Vaya... Vaya... Cabrón. Vaya broma. Espérate un segundico. Ah, 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 ah. Vale. Nada. Vale, nada. Sigue. Porque... No. Vale, vale. Estoy leyendo a los zorretes. No sé si están diciendo algo, preguntando algo. No, están... Están calladicos. Sí. Están calladicos. Están escuchando. Dale caña. Guay. Venga, pues tenemos a esta chica. Y a este. Este... Venga, voy a decir Sintol. ¿En dónde? Nada, digo por... Porque tengo la acorazonada. Tengo la acorazonada de que yo a Sintol. Venga, bójate, bójate. ¿En dónde? Ah, pues normalmente suelen ser partes rezadas, así conflictivas. Estas... Eh... Yo qué sé. Pues... Es muy analítico, tío. Ya, pero es que mira cómo está el tío. No sé. Igual se ven un poco raros los bíceps, puede ser. O un poco... Bien, bien, bien. ¿Sí? Ahí tiene... Sí, 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 sí. Ahí tiene. Se ve raro, sí. Y también tiene en otro sitio. En el hombro igual un poco... Exacto. ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Qué buena! Sí, sí, sí. Este es Nassel el Zombati. ¡Hostia! Sí, de hecho, lo tengo aquí. A ver, lo tenía preparado. Pero ese era un top top. Sí, era... Quedó segundo el Mister Olimpia. Ese no fue el que rajaba mucho y luego se metió en líos, por ser tan sincero. Eh... Sí. Este se metió en muchísimos líos. No sé si se ve la foto original ahora. No, o el vídeo. ¿Se ve la foto original? No. Vale, pues entonces lo he hecho mal. No pasa nada, no hay problema. Eh... Las tenía que meter en el vídeo. Me cago en la puta. Vale. Luego... Luego cambio de pantalla y te pongo las originales para que las veas. Vale. Siempre le pasa esto, eh. Cago en la leche, tío. Este es... Este... 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 Estaba como medio en volumen, ¿no? Pues... No sé. No sé, no sé. Igual tiene Photoshop. No sé. No sé, no sé, no sé. Tengo que buscar un sonido, tío. Para los fallos. Para esto, tío. Porque es que me encanta. A ver si lo tengo. No sé. No sé, no sé, no sé. Creo que lo he encontrado, tío. No sé, Photoshop. Digo, porque yo qué sé. Todavía no ha salido. La opción Photoshop. ¿Qué es eso? ¿Se escucha? Sí, sí, sí. El 1, 2, 3, tío. Era el... Ah. Digo Photoshop. Photoshop. No. Este es Sintol, tío. También Sintol. En el tríceps. En el tríceps. En el tríceps. Tanto en el bíceps como en el tríceps. ¿En qué podemos identificar mucho el Sintol? Igual por el hueco ese que le queda entre el dorsal y... Sí, bueno. La inserción esa le queda un poco... Este tío también tiene el dorsal. Sí, pero mira en el otro, en el hueco que le queda. Aquí, ¿no? Sí. Como que está muy acentuado ese tríceps, ¿no? De golpe ahí hacia abajo y luego quedase el hueco. Si dejara este hueco, no tendría una curvatura. ¿Vale? Tendría más una hendidura. O sea, sería algo así. Ya. Pero como está un poquito circular... Ya. Si lo ves, es como un poquito circular, ¿vale? Ya, ya. Bueno, pues ahí se identifica en las hendiduras no tanto, pero en la forma del bíceps sobre todo. Cuando alarga mucho lo que es el bíceps y tiene tapa lo que es la separación muscular entre el bíceps y el tríceps, que se ve, si te das cuenta, unas venas aquí raras y un aspecto como gomoso... Sí. Pues es signo de sintol, ¿vale? Esto es normalmente, vamos, es un culturista, se llama Mike Matarazo. ¡Hostia! Sí, sí, sí. Este es otro típico. Sí. Y este, bueno, en los brazos se pasó. Se pasó. Ves una descompensación ahí considerable. Y un bíceps de una forma y el otro completamente diferente. Este era especialmente conocido por los brazos, ¿no? Me suena. Sí, vamos, le llamaban el bafoca. Sí, 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 sí. Nada, una pasada. Y era muy espectacular posando. A ver. Hombre, este. Bueno, este se sabe que es Photoshop. Este no hay duda alguna. Pero, aparte de eso, el que está detrás de la cara es natural, así, ¿tiene Photoshop o tiene sintol? Esta, te digo, te voy a decir una cosa, esta tiene trampa, ¿eh? Mmm, 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 mmm. Yo diría que tiene, que tiene, que tiene... Es que no sabría decirte, tío. Es que me pones difícil, ¿eh? O sea, omitiendo la cabeza que es Photoshop, ¿no? Sí, omitiendo la cabeza. Yo solo te digo que en cuanto veas la original te va a encantar. No sé, tío No sé, no sé, no sé Es que no veo nada así que cante demasiado A ver, se ve raro O sea, ¿te podría decir doble Photoshop, entonces? Sí, me puedes decir doble Photoshop Me puedes decir Sintol o Natural Es que Sintol Pero te digo, tiene trampa, ¿eh? Sintol, Sintol No, yo te digo doble Photoshop No sé, no veo nada así de Sintol ¿Doble Photoshop? Sí ¿Por algo en especial? No sé, se ven raros los brazos, no sé Sí, se ven raros los antebrazos Te tengo que mostrar la original, tío Tengo que mostrarte la original como sea Espérate que cierre esto, tío Y voy a ver si puedo cambiar de pantalla Y te... ¿Cómo te lo pasas con estos juegos, eh? A mí me encantan, tío Esto es la polla Ya verás A ver si podemos ponerla Eh... Abrir con... Eh... Fotos De hecho, su brazo izquierdo A la altura del codo Ahí se ve raro Ahora que me acabo de fijar Ya verás A la altura del codo por debajo Voy a intentar con... Dejo de... Ah... Desactivo Opciones Voy a dejar de transmitir Y transmito ahora en una nueva pantalla, ¿vale? Vale Vale ¿Era quién es? ¡Hostia puta! ¡Hostia puta! Claro, la habías ca... ¡Hostia puta! Me la había currado Que te cagas, tío Para que no lo pillaras ¿Sabes? Esto ha tenido curro Claro, claro Entonces ha acertado Tiene ya doble Photoshop Sí Tiene doble Photoshop Claro, claro, claro Y la has metido La has metido más brazo Solo más brazo Ya está Y le he quitado el tatuaje Sí, sí, sí Los tatuajes se los he quitado todos Y luego el... Eh... El esto Ya está Los brazos Que a mí personalmente Fíjate, tío Si Dufort Verlo con esos brazos, ¿eh? Tiene eso Y se hubiera llevado el campeonato de calle, tío Ya, 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 ya Te digo Una pasada Qué bueno, tío Qué bueno Te gusta meterme siempre a Dufort, ¿eh, cabrón? ¿Cómo te gusta meterme a Dufort? Ahí, para meterme todo el compromiso ahí, ¿eh? Sí, sí Hostia puta Es un punto entrañable, tío Sí, sí, sí Comparte otra vez Y vamos al vídeo Dale caña Aparte que a día de hoy Con la confianza que tenemos Nuestra relación no... No, aparte que no creo que es alguien Que le siente mal esto No Se va a echar una risa, yo creo Sí, sí, sí Pero nuestra relación ya soporta todo Después de todo lo que hemos vivido ya Sí, ¿no? Sí, sí, sí Qué crack Vamos a pasar al siguiente Este Eh... A ver Déjame ver Déjame ver Este también tiene trampa, ¿eh? Déjame ver Déjame ver Déjame ver La verdad que te he hecho muchas trampas aquí en el juego este Ya, es que te encanta ponérmelo súper difícil, tío Qué va, pero tío Si la otra vez te lo puse muy fácil Y te di unas pistas que te cagas Mira Te voy a decir El nombre empieza por M El nombre empieza por M Y el apellido también Mike Matarazo Solo por eso Solo por eso ya sabes que tienes intol, tío Es el mismo Vale, vale, vale Es exactamente el mismo Lo tengo que poner un poquito complicado En los brazos Vale, vale Al final te lo digo todo luego, tío Ya Cabrón Menos son sacas Vale Este A ver Intol, Photoshop o es así Pues yo diría que igual Venga, me la juego, es así ¿Te la juegas? Es así Qué cabrón Has acertado, cabrón Sí Es así Este es el campeón del Arnold Classic de Europa Y Natural también Sí, sí Ha comprado la Biblia ¿Viste lo que hicieron con la Biblia? Te he verificado ¿El qué, el qué? ¿Viste lo que hicieron con la Biblia? No En lo del Natural Classic pusieron un zorrito así sujetando la Biblia En el escenario Vale, vale Sí, sí Que te nombraron por ahí Lo vi en Instagram Sí, sí, sí Dame un segundín Pinebox Muchísimas gracias por tu Prime Guapetón Muchas gracias Sí, sí, sí Bueno, pero fue de buena onda Bueno, o sea No, a mí no me siento mal Sinceramente Oye, que te están Te tienen cariño Sí, bueno En serio Sí Yo te digo que hay Tendrás tus detractores y demás Pero no No hay tampoco No Entre el público, sí Si yo me hubiese presentado Entre el público Estoy casi seguro De que mucha gente Me hubiese recibido con cariño Entre el público, sí Entre los organizadores Ya no sé Ahí tengo la duda Bueno, no sé Yo vi una foto de Amorosi Sonriendo Y con el zorrito Así que Sí, ¿eh? Lo mismo puede ser Un pequeño guiño A una reconciliación No digo nada Bueno Ya veremos Bien Bueno A ver qué pasa con este Bueno Este tiene Sintol ¿En dónde tiene Sintol este? Mira, el tríceps ese Que tiene ahí El tríceps es raro, ¿no? Sí Bien, bien, bien Vale, este Se llamaba Ernie Taylor Y se puso demasiado en el tríceps Ya Ojo, pero Fíjate Ya, ya, ya Sí, le destaca más que el hombro Fíjate, tío Sí, sí Una pasada Se pasó tres pueblos Ya Es lo que está de pasar Con los aceites Que te flipas Y Este Este tiene Photoshop ¿Este Photoshop? Sí A la una A la dos Sí, Photoshop Photoshop No tiene Photoshop Es así, tío Es natural Sí Es Derek Lunsford Este tío Es el que gana El Mister Olimpia En 212 Ya Y se presentó En una exhibición Al lado De Nick Walker Y bueno Los que quedan en primeros puestos En el Mister Olimpia Y tenía Incluso se le veía mejor a este Que a ellos Hostia puta De hecho le estaban diciendo Que A ver Que coño Que iba a pasar con este chico Que se le veía más grande Y que podía competir en Open Ya Y si te soy sincero Yo si compite en Open Este chico Se puede llevar el Mister Olimpia Fíjate Sí, sí Es brutal Os recomiendo que veáis Fotos y cosas de este chico Porque es Acojonante Ajá Vale Este A ver A ver A ver A ver A ver A ver Es fácil, ¿no? A ver A ver A ver A ver A ver A ver ese ojo clínico Power, tío A ver Dame un segundico Están editando todo Todo, ¿eh? Bien, bien Arriba abajo El escáner Yo creo que en la cabeza Puede tener algo, ¿eh? Sí A ver No sé, tío ¿Photoshop? No, tío Este es otra vez Máis matarazos, tío Ah Pero no se le nota tanto En verdad, ¿eh? En los brazos Bueno, yo Quizá porque estoy más acostumbrado A ver todas estas cosas, ¿no? Pero sí que en los brazos Se le nota bastante En el bíceps, sobre todo Se le nota mucho Y estas venas Son casi siempre Muy identificativas Porque son venas Pero demasiado prominentes Ya Entonces Yo ahí Vamos Sí que lo identifico Y sobre todo La forma del bíceps Esta es muy Mira En casi todos los que se ponen Sin tol en el bíceps Ninguno tiene pico Esto no es un pico Esto es una meseta Ya Si lo ves bien Fíjate Empieza por aquí Parece que va a tener pico Y luego Meseta Casi siempre Todos los que se ponen En bíceps Es eso Ya, ya, ya Siempre hace eso Es un patrón muy común Ya, ya, ya Entonces es otra manera De identificar el sintol Ajá Venga Vamos Que ya quedan pocos Pero no me pongas más a Mike Por favor Me la has metido tres veces ya Te tengo que hacer un poco de trampa, tío A ver A ver, a ver, a ver, a ver Este Este es así ¿Seguro? Joder Es que me hace sudar Si no es así Tiene sintol Pero Photoshop Yo diría que no Si tuvieras sintol ¿Dónde dirías que tiene sintol? En el hombro En el hombro Ajá Sale bastante Vale Has acertado en que es así Es así, ¿no? Es así, es así Es una bestia Una bestia Pasamos Y a ver, a ver Este Uh Esto es Uno de los Físicos más densos Que he visto yo en mi vida Uh Pero se ve raro ahí El Este tiene Photoshop ¿Photoshop? Sí ¿No? ¿Esta es así la foto? Es así Hostia Este es el Mr. Olimpia Phil Heath, tío Hostia Tiene uno de los mejores Más muscular de toda la historia Ajá Es densidad pura Ves el vídeo De él Y es así O sea, no El hombre, claro, está que la foto Pues está bien enfocada Fíjate Pero fíjate las manos Qué pequeñitas parecen, ¿eh? Sí Y él Lo que Es muy destacable En él Es que tiene Fíjate el supinador largo Este es el braco radial O supinador largo Fíjate qué bestia De supinador En esa pose Ya, 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 ya Eso es exagerado Ya ves Y luego, otra cosa que se le nota a él Mejor que a otros culturistas Es la separación En el tríceps El braco Al anterior ¿Ves este musculito? Esto es el braco Al anterior Ajá Y aquí el bíceps Luego, aquí abajo Tenemos El que hemos dicho El supinador largo O el braco radial Pues esta separación En esta pose No la tiene todo el mundo Ya ves Y él Tiene una separación Pero no solo eso Una densidad Es denso Es redondo Como pocos físicos Y eso que eran De los más ligeros En el escenario O sea, muy poco Ya ¿Puede ser que le fallase algo El pectoral? No ¿No? No, no, no Ahí se ve súper chiquito, eh Claro, porque Es la pose Es la pose Ya, ya Es la pose Pero Pero como que Destaca demasiado los brazos En plan Sí, sí Pero Fíjate bien en el relieve Y en el brillo Ya Cuando ves Esta hendidura La sombra por aquí Y esta parte del centro Y los haces musculares Del pectoral Fíjate lo redondo Y lo denso Que es el pectoral Ya Para que es que el hombro, tío Es como que acapara mucho O sea, es que a mí Yo Si tuviera que mirar así De pasada esta foto Se me va igual un poco Los ojos a los hombros O Es que es exagerado Sí, sí Los brazos de este tío Es exagerado Y el gran problema Que tuvo Este chico Bueno Que no es un problema Porque si no No hubiera presentado esto Pero Tenía una limitación En la anchura clavicular La anchura clavicular Era corta Ya Tiene que terminar por aquí Y por aquí Más o menos Es una anchura clavicular Bastante pequeña Para ser un mistero limpia Pero Lo compensaba Con una tridimensionalidad Con un punto Fíjate Cómo está aquí El abdomen Tío Eso es una puta locura Ya Que se le ven las aponeurosis Tío Ya Es exagerado Por eso Este A mí personalmente Aunque no me cayera bien Pero tengo que reconocerle Que era un Un mistero limpia Vamos De los pies a la cabeza Tío ¿Por qué no te caía bien? ¿Qué comportamiento tenía? Porque era Un poco soberbio Un poquito excéntrico Tuvo un pique Bastante desagradable Con Kai Green Y Y la verdad que Las Las declaraciones que hacía Eran demasiado Pues eso Polémicas En ocasiones Hay otra temporada Que ya se apaciguó Y dije No Voy a competir Y lo hizo que te cagas Y ahí dije Me parece muy bien Que haya tomado este camino Ya Pero por Al principio era como muy polémico Ya A partir del Del tercer mistero limpia Este tiene siete mistero limpias Fíjate Son siete Y a partir del tercero Ya es cuando vino su polémica El primero excelente Porque ni se lo esperaba Estaba con Con Jay Cutler El segundo Se afianzó con mistero limpia El tercero salió en un punto espectacular Ya Y vino el pique ese con Kai Green Varios Pero el pique te refieres a Lo que tenían en el escenario O fuera de cámara O fuera de cámara Seguían teniendo piques Sí Porque ambos tenían declaraciones O sea Antes del mistero limpia Los ponen a todos en atriles Y les van pasando el micrófono Ya Hacen declaraciones Pero para dar juego Ya O sea En una rueda de prensa Para dar juego Y claro Se notaba el pique Que tenía Kai Green Con él Porque Kai Green Le había ganado En un Arnold Classic Y en un mistero limpia También había quedado Por delante de él Y resulta Que le había ganado A Kai Green Ya Después Entonces dice Joder tío Hostia Que me has ganado Habiéndote ganado yo antes Ya Ya Hacía una rivalidad Bastante bestia Cuando gozaba Se chocaba mucho Adrede Sí Sí Hay imágenes de eso En Youtube Sí Bueno Que se encaran Se encaran y todo Se mira y se encara ¿Sabes? Sí 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 pero luego Daba la impresión De que era un poco De buen rollo O a lo mejor No sé No eh No eh Ahí no Él por ejemplo Kai Green Tuvo peor actitud todavía Ahí Daría guay tío Que hiciéramos Un especial Kai Green Porque me parece Uno de los más llamativos ¿No? Porque al final No ganó nunca El Olympia ¿verdad? No Y estuvo Lo más cercano ¿En qué posición? El segundo Fíjate En dos Dos o tres ocasiones Cuando quedó el segundo ¿Quién quedó primero? Phil El que estamos viendo ¿Y tú qué opinas? ¿Es un rey sin corona? Kai Green ¿Para ti? No ¿Crees que no mereció ganar nunca? Estaba este chico Y este chico Para mí Estaba mejor Ya Hay una cosa Que hacía muy bien Kai Green Y Y era Posar muy bien Él Las rutinas eran Espectaculares Un tío Un tío que Que hacía las rutinas Como nadie No se había visto antes En el culturismo Alguien que hiciese Ese tipo de rutinas Brutales Caía muy bien Y tenía mucho carisma Con el público Porque le gustaba Tratar mucho con el público Entonces tenía bastante carisma Pero es que Había cosas Que estaba Un pelín mejor Pero muy pocas cosas Él Este Siempre ha estado Como más completo Siempre ha sido más completo Que Kai Green Y Kai Green Tiene una estructura Que es tronquicorto A la hora de posar la espalda Él se tapaba mucho La zona lumbar Le hacía Un dorsal muy bajo Amplio Pero no tenía Tanta separación Como él Y en las poses de espalda Este Terminó teniendo Muchísimas mejores espaldas Así que Kai Green Para mí En mi opinión Quedó segundo Y tuvo que quedar segundo Pero no Y no se quejaba Kai De De que no ganaba Por temas Como Como polémicos En torno a su Personalidad Ecéntrica Como que tuvo un pasado En el no por Y cosas así No puede ser También Sí Pero eso fue En el último Mister Olimpia Que se estaba preparando Y le prohibieron competir Por ese pasado Los de Mister Olimpia Aunque me caiga Luego lo que sea A mí me han parecido Unos gilipollas Sí Como que pretenden Que el campeón Sea como un embajador Del buenismo En plan Que sea una persona Intachable En plan Algo así Y claro También le pasó Lo mismo Que yo te recomiendo Que hagas Dos vídeos De Kai Greene De ese Ascenso Y caída Oh que bueno Puede ser muy interesante Que lo hagas tú Hostia que bueno Más que lo hagamos Un especial tú y yo Ese creo que Para ti Es un vídeo Que lo vas a disfrutar Pues te pregunto Al igual que el de Sean Robin Ajá Es otro personaje Que también puedes hacer Un vídeo De ascenso y caída Y ese murió Ajá Son dos personajes Bastante interesantes Kai Greene Eh Cuando hizo Un documental Él Eh Se le veía Pues un tío Pues bastante llano Que vivía En un apartamento Pues muy modesto Que pintaba muy bien Que bueno Que no No tenía grandes lujos En cambio Phil Heath Pues era un poquito Más extravagante Más ostentoso Kai Greene Era más de la calle Y había tenido Un pasado también Bastante chungo De hecho bueno Para hacer No porn Pues Y no porn heavy Además Por lo que no he entendido Ya 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 Pero fue Se le veían a la vida Pero hizo varias películas O fue una película Puntual Como Como este Stallone tío Tú sabes que Stallone También se inició En el cine En el cine En el cine de adultos En el canal italiano Sí sí tío Sí 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 Vamos yo recuerdo Las primeras películas De Stallone Y hay algunas Que no se conocen Como La cocina del infierno Que fue una de sus primeras películas O Feast Tampoco se nombra mucho Esa película Pero es que Stallone Es un tío hecho a sí mismo Porque consiguió el éxito Con Rocky Y al final Fue él el propio Guionista Y tú sabes La historia de Rocky Sí O sea es que Él hizo la película A su medida Y fue vendiendo el guión Al final Se lo compraron Pero como que Le pagaban Para que no actuase él En plan de que Le tenían como Un auténtico paquete ¿Sabes? Y al final Él decía Que no Que no Que tal Que si no lo hacía él No vendía el guión Y al final Se lo dejaron hacer Y fíjate Lo que consiguió A mí me gustó Muchísimo Un detalle Que tuvo él Para mí Y aparte Llevo viendo vídeos De animales Mogollón de tiempo Ya Pues resulta que Él antes de la película Tuvo que Dejar a su perro A no sé quién O no sé si lo vendió O lo dejó en casa de alguien Vale A su perro Que bueno Que para él Era un mogollón de importante Y luego Después de terminar la película Que había ganado dinero Fue a buscarlo Y fue a A conseguirlo otra vez Y el hijo de puta Que lo tenía Le cobró 10.000 dólares O algo así Por el perro Y lo pagó Lo pagó En pavos O algo así Y bueno Para mí Esos detalles Tío Dicen mucho Sí, sí, sí Y sobre todo Estalón Ha sido un tío Que lo ha tenido jodido Pero se lo ha currado Muchísimo tío Se lo ha currado Sí, sí, sí Sea un mal actor Sea un buen actor Que me da igual Pero Su historia también es Digna de verse Tío A ver Yo siempre he dicho Que son Malos actores Entre comillas Porque para su personaje Para ciertos personajes Al final es el mejor actor Quiero decir Es como Como a Choache También muchas veces han dicho Es mal actor Y digo sí Pero ponme a alguien mejor Para Terminator 2 Claro Ponme a alguien mejor Para Terminator 2 Querían poner a J. Simpson No Es que Es que no A otro ¿A quién querían poner? Bueno Hubo uno Que yo le hubiera Puesto sustituto Fíjate Para Terminator 2 Solo a una persona No Y salió Y salió en la película Tío ¿Quién? Y salió en Terminator 2 Sí ¿Tú viste Cobra? Cobra es la de Estalón ¿No? La de Estalón Vale ¿Sabes? El típico malo de Cobra Que sale con un cuchillo Buah Tanto no me pidas Bueno Pues ese Al principio Cuando sale Eh Sosenagar desnudo Y va Se encuentra con Tres Macarras Pues uno de los Macarras Es el malo ese de Cobra Pero espera ¿Estás hablando de Terminator 1 o de 2? De Te estoy hablando de Terminator 1 Ah vale Sí Y te digo que como sustituto En Terminator 2 Yo hubiese elegido a ese O sea Como sustituto En el caso de que no Estuviese Ya 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 Porque tiene unas facciones parecidas Incluso más brutas Tiene unas facciones mucho más brutas No sé Yo me costaría mucho sustituir a HH en Terminator 2 Al final te acostumbras ¿No? Es como Rocky Balboa también Estalone tío Es como Luego Luego te paso la cara del pavo Para que veas que Cuidado ¿Sabes? Que le pega Pero si tienes razón Sí Pero es que Pero es que en este caso Ya no solo la cara Si no es el hecho de También el porte Todo tío Todo Sí Sí Bueno El porte tío ¿Sabes lo que pasó? Otra anécdota chula de Terminator 2 Cuando entra el garito También desnudo Y le van mirando Todos y tal Y ves que algunos se ríen Sí Pues era porque el cabrón Se puso un bañador De esos cantosos y cutres A más no poder Cierto 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 Y los demás Estaban descojonando Sí 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 Vi un vídeo del making of Y sí 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 De eso me acuerdo Sí 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 Sasenag Mira Yo he estudiado mucho Lo que es su vida Hombre Desde bien pequeño He visto He leído libros He visto documentales suyos Te puedo asegurar Que Sasenag Bueno Sí Se ha hecho a sí mismo Ha tenido mucho No le voy a quitar mérito En absoluto Pero yo estoy convencido De que Sasenag Es un cabrón Sí Es un cabrón Sí Que se le nota Tío Sí 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 El otro era veterano El otro era emergente Era mucho más joven Y se le veía que era como más No sé Más introvertido quizás Joder Le hacía el lío mental Sí Pero además El cabrón Estaba con su compañero y amigo Franco Columbo Sí A lo mejor Le preguntaba cosas a Arnold Y él cuando le entrevistaban Decían Bueno Ahora Conozco muy bien a Franco Me preguntará Si hago esto Si hago lo otro Y yo lo voy a confundir Ya Voy a crearle completa inseguridad Para mañana Porque quiero ese campeonato Para mí Ya Y te lo decía así El hijo de puta Y no Y no hubo alguien Que le recomendó Que tenía que chillar Entre poses Sí Eso lo hice yo tío A raíz del Pampin Iron Lo hice yo en el gimnasio No jodas Hostia No me he podido reír No jodas Mira Mira Yo vi eso Y digo Y una vez se me ocurrió En el gimnasio Qué risa me pasé A ver En el Pampin Iron Lo que salió Bueno Arnold era un tío Magollón de solicitados ¿No? Sí Así que en el gimnasio Había un chaval Que era un poquito pesado Y le decía Oye mira Arnold Que es que me voy a presentar Y quiero que me aconsejes A posar un poquito Y tal Sí Y él Como era un cabrón Dice Sí No te preocupes Mira Yo como he estado En Estados Unidos Me sé una técnica brutal Y algo que es completamente Novedoso Porque allí lo hacen Y la gente gana muchos puntos Así que Tú cuando vayas a subir Ahora en el campeonato Era en Europa Cuando vayas a subir En el campeonato Llega Y nada más Empezar a posar Grita ¿Vale? Ahí En el escenario ¡Bah! Él contaba que El chaval Se subió al escenario Gritó y lo echaron ¿Sabes? Ya Por loco Por eso se lo hice yo A uno en el gimnasio Pero en plan Recomendándole Sobre poses Sí Qué cabrón Estaba con un colega Y era un chaval Pero bueno De buen rollo Que no era para Bueno sí Nos reímos un poquito Con él Y luego había buen rollo El caso es que Estábamos en el gimnasio Yo le decía Mira tío Para canalizar tu energía Sobre todo La tienes que Concentrar aquí En el diafragma Yo siempre hablo mucho Del diafragma Uy Luego hablamos de eso Vale Bueno Pues esa energía La concentras aquí En el diafragma Y para contraer Todos los músculos Primero se contrae El diafragma Y ¿Sabes cómo? Gritando Lo que pasa es que Es un proceso O sea Al principio gritas Y luego ya Cantas Después Terminas sin Ni gritar Ni cantar Ya Entonces nos ves Al colega Y a mí En el gimnasio Y el pavo ¡Ah! Pa verlo he echado Al pobre Apoteóxico Apoteóxico Y porque no teníamos Móviles en esa Bueno Móviles con buenas cámaras Y esas cosas tío Si no Lo grabo tío Yo que risa me pasé tío Que risa Que cabrones Pues sí O sea muy capullo Luego recuérdame Lo del diafragma Vale También hubo Otra anécdota Con el cabrón Tú Si te has fijado Siempre en las películas De Arnold Hay otro doble O otro personaje Que también está muy fuerte Porque son amigos suyos Siempre lo pone como Sí mira Te voy a poner Este El de Depredador Has visto Depredador Joder Tuve hasta Hasta el juego De la Master System 2 No te digo más No sé si conociste Esa consola Una de 8 bits Que era la competencia De la Nintendo 1 Tuve el juego Predator Pero tenía la ametralladora Tocha esa tío El que tenía la Sí que era la ametralladora De los helicópteros Esa ametralladora Que por cierto Spoiler chicos Eso es ciencia ficción 100% O sea No puedes sujetar Una de esas No puedes disparar Con eso ¿Cuánto pesa eso tío? Pero si jurar Si es la de los helicópteros Tú no puedes disparar Con eso Ya no es por peso Es por Porque no puedes No tienes fuerza física Hostiaos Sí que tiene que ser bestia eso Claro tío Pero eso es lo de un helicóptero Si estoy en lo correcto Si estoy en lo correcto Yo diría A ver No quiero cagarla Pero yo diría Que es imposible Hombre Yo cuando vi eso Tenía como baterías Pero bueno También son películas tío Que Ahí tienen Incluso el bazooka ese Que lleva en comando Schwarzenegger Dicen que es inventado Que eso no existe Ya 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 Ese bazooka que tiene cuatro agujeros Ya 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 Son películas Vamos Pues el pavo ese Que mascaba tabaco Que también salió En perseguido Siendo de De uno de los tíos bestias El no sé qué Americano El héroe americano O algo así Que también estaba muy grande Pues tenía Más perímetro de brazo Que Arnold Sí O sea Aunque se le viera menos fuerte Porque estaba más tapado Más gordo Pero tenía más brazo Que Arnold Y lo que hizo Es apostarse con él A ver quién tenía Más perímetro de brazo Pues el cabrón Habló con las modistas Les dijo Mira Ahora me vais a medir el brazo Yo os doy este dinero Pero le vais a decir Que tengo cinco centímetros más Ya Y el cabrón Le pagó a las modistas Para que luego Le dijera al pavo Que tenía Dos centímetros más que él ¿Sabes? Ajá Así que era Siempre muy competitivo Muy cabrón Y tenía que dar la nota Siempre Siempre Granujilla con las mujeres También Tú sabes que tiene un hijo Fuera del matrimonio Que era Que era con la Con la cuidadora O Creo que era la cuidadora Del hogar Que luego resulta Que ha sido el hijo Que se ha puesto fuerte De verdad Sí Y es el que incluso Más se parece Al padre Y dicen Dicen que es natural De hecho Tiene pinta Tiene pinta Sí Tiene muy buen físico Sí Incluso las formas O sea Las líneas Recuerda mucho al padre Tío Perdona que cambie Completamente de tercio Pero es que El otro día Vi un vídeo De un chaval natural Que no conocía Que no había visto Ya sabéis que yo soy Un poquito Así Andoni Tío Qué bestia de chavales Ese ¿Tú crees que es natural? Cuesta creerlo Tío Cuesta creerlo Pero Tengo que creerlo Si Pidas a un chico Que tiene Muy buena genética Que hace las cosas bien Desde los 16 años Poder llegar ahí ¿Por qué no? Es muy grande De estructura Es enorme Estructura Estructura Osea Es una salvajada Eso Es vasco Es vasco también Es vasco Joder Con los vascos Tío Me cago en la puta Hostia con los vascos Tío Me sorprendió Me sorprendió Yo Me mantengo Al margen Mi opinión Acabe muy harto De esa temática Pero Me mantengo al margen Si no Ya Pero yo De esta industria Soy un poco escéptico En general Si Bueno Después Tantas mentiras Y tantos Desengaños Es como Venga Bueno Que sean Lo que sean Y ya está Si al final Ellos Van a Se van a joder Su conciencia O bien No O bien La van a mantener Con el ego Bastante bien subido Así que Allá ellos Sabes Yo mientras Lo único que puedo hacer Es creerles Sabes Ya 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 No hay problema Cuéntame Que es lo que quieres saber De Leafragma Pues Creo que lo tenía bloqueado Tío Creo que Cuando yo tengo Un poquito de estrés Tengo un poquito de preocupaciones Bueno Los típicos problemas De la vida cotidiana Creo que A mi se me bloquea Con relativa facilidad Lo que Ha ido provocando En estos últimos tiempos Que haya dejado De respirar Bien por la nariz Y me he convertido En un respirador Bucal Con Y esto es bastante Problemático A ver Esto le pasa a muchas personas Pero estoy poniéndole Remedio Porque te llega hasta Incluso a Modificar La propia cara El No sé si estás al tanto De esto Sí, sí, sí Pues te llega incluso A modificar La propia cara Y que Bueno Que al final No oxigenas Por igual el cuerpo Que al final Estamos diseñados Como para respirar Bien por la nariz Porque creo que Humedifica Bien El oxígeno Al respirar Por la nariz Cosa que No solo eso No filtra También Eso es Filtra Eso es Filtra Humedifica Y bueno Muchas más cosas Entonces Incluso me pasaba una cosa Que me lo detectó Mi chica Que me decía Cuando estoy editando Me notaba que hacía apneas Tío Yo mismo O sea La gente suele tener Apnea del sueño Pero yo tenía Apneas Completamente despierto Tío ¿Por qué? Porque tenía el Diafragma Bloqueadísimo Cuando te pasa eso Suele ser por preocupaciones Por nervios O simplemente Inconscientemente Cuando me pasa el qué Eso que te acabo de decir Esas apneas Cuando No, eso me pasa Cuando tengo el diafragma Bloqueado ¿Sabes? Vale Pero Yo lo que intento buscar Es el origen Del diafragma bloqueado Pues yo creo que Dedicarme a las redes Si te soy sincero ¿Te estresa mucho? ¿Te provoca estrés? Yo creo que Sí, eh Yo creo que Es algo que me gusta Pero a la vez Tiene un peaje Duro en mí, eh Sí, sí Siendo honesto Sí, tío Siendo honesto Sí Sé que lo que se suele vender Es lo de Toda la vida es idílica No sé qué Pero siendo honesto Tío Y echando un poco La vista atrás Yo antes tenía La barba 100% negra Me salieron canas En poco tiempo El diafragma bloqueado Es posible, eh Que tenga que hacer Un poco de introspección Y decir Oye, que mi trabajo me gusta Pero es posible Que no sea tan idílico A ver Yo sí que te voy a recomendar Algunas cosillas Pero El día que nos toque Ya empezar con la historia Y te vea en persona Ya te hago yo una manipulación En el diafragma ¿Vale? Vale El diafragma Es un músculo Para mí Uno de los más importantes Que hay en el cuerpo Y no se le tiene Nada en cuenta Ya Principalmente nosotros Cuando inspiramos El diafragma baja No sube Baja ¿Vale? Toda la gente cree que sube No El diafragma baja Luego cuando inspiramos El diafragma sube Lo mejor para controlar El diafragma Es un ejercicio Respiratorio Diafragmático Tú tienes que controlar El diafragma Simplemente Echando aire Vaciando Haciendo el vacuum Y luego Pulsando el aire Y apretando el abdomen Así consigues Que el diafragma Sube todavía más Por eso No hay una inhibición plena De lo que es El diafragma Pero si El estrés La forma Que tiene de moverse Puede estar bloqueadas Puede tener algunos bloqueos O algunas contracturas Vamos a decir Ya Porque todavía no lo sé Es conjeturar Si yo no te hago Algunos test Yo no sé Cómo va a estar eso Vale Si que hay ciertos Test de espasmos Pero sería Dificilísimo Explicártelo aquí Lo tengo que hacer En persona Y si queréis Lo grabamos Y lo enseñamos Ahí a la gente Para saber Si hay un Hay un diafragma Inhibido Pero es muy importante Muy 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 importante Que tengas mucha calma Cuando hagas esos ejercicios Y no piensas en nada Ya En un ambiente Que no estés cerca De ninguna pantalla No tengas ningún móvil a mano Nada absolutamente Te vas al río Te vas a la montaña Y haces esos ejercicios Ya Ya te los digo yo Por privado Como son Te cuento un poco Lo que estaba haciendo estos días Que he notado una mejoría increíble A ver Para empezar El automasaje Del diafragma Existe automasaje Y por ejemplo He notado Que en el costado derecho Está como más pegado ¿Sabes? Como alguien más adherencia Y curiosamente Mi psoas derecho Y mi pierna derecha Siempre es la problemática ¿Sabes? Porque luego también he leído Que hay relación Entre el diafragma Y el psoas Están relacionados Y otra cosa más Y dos cosas más Colón ascendente E hígado Que también están ahí Ya Sería bueno Que te hicieses Una analítica De transaminasas Y luego A ver Qué tal son tus digestiones Porque el hígado Alrededor del hígado Como es Un depurador brutal Del organismo Hace espasmarse Muy rápidamente Al psoas Y la inhibición Del psoas Es Suelen ser Por varios motivos Principalmente En las lumbares Ajá De Sí De L1 A S1 Cualquier lumbar Se puede inhibir Perfectamente Ya que se inserta También en las lumbares Es el psoas Si alguna está Rotada Lateralizada En extensión Bueno en extensión No tanto Pero más rotada O lateralizada Si puede afectar A la inhibición Del psoas Ya Y no podrías hacer El movimiento De elevación de rodilla Ya Ahí sí Podríamos hacer Un test fácil Para comprobar Cómo está el psoas Y si tienes Alguna vértebra tocada Luego Si tienes Un poquito de molestia En la palpación En el costado derecho Si ves que Sube muy rápido Y tienes una ligera molestia Es que puedes tener Una congestión hepática Ya O sea Puedes haber pasado Un poquito Con algunas Comidas copiosas O bien Un exceso de proteínas Ya Que es común Es común Pero Y luego tienes El colon ascendente El colon ascendente Que Si has tomado Algún tipo de fibra Que te ha provocado Muchos gases O has tenido muchos gases Pues también Es muy probable Que se pueda Haber afectado Precisamente por eso Ya Fíjate Y son cosas Que la gente No le da importancia Y es como el núcleo De todo ¿No? Hombre De hecho Yo en terapia Cuando tengo A gente A mí me encanta Hacer Voy a decir Osteopatía visceral Porque Puedes palpar Muchas cosas Aunque es difícil Y requiere mucho tiempo Y yo no soy Un máquina especialista Pero me gusta Las pocas cosas Que sé Y que puedo aplicar Las aplico Porque las píceras También se congestionan Ya Nosotros podemos ver Incluso desplazamientos De riñones Tosis renal O como un colon Transverso O descendente Pues está Como más duro Más contracturado Y tú lo manipulas Precisamente Pues eso Para darle más volidad Para sentirte mejor Ya Todas esas manipulaciones Son muy bonitas Muy bonitas De que alguien venga Y te digo En dolores lumbares Es Bueno Casi seguro Que tiene problemas viscerales Casi Casi seguro Ya A veces me pregunto Tío ¿Por qué no nos enseñan Más sobre esto? Tío Para saber cuidarnos De manera integral ¿Sabes? No has pensado nunca Tío Que no Esto no se habla Tío Es no Pero porque no les interesa ¿Y cuántas personas Habrán Sufriendo estrés En su vida cotidiana Con el diafragma bloqueado La respiración hecha mierda Las vísceras a punto de estallar Y no Ni siquiera saben Por dónde empezar ¿Sabes? Ni siquiera conocen Lo que es el diafragma ¿Sabes? Es a lo que voy Que me parece triste Tío Que no nos enseñan cosas Que son súper importantes Que es como Sentirte bien contigo mismo Y darte como herramientas ¿No? Es que no les interesa Porque es que esto Yo al menos Tengo la suerte De que soy curioso Tío Porque yo he ido aprendiendo De esto De puras búsquedas De notar cosas Y poner en el buscador Y yo no saber Cómo se llamaba Ni siquiera Cómo se llama el diafragma Pero poner yo que sé El problema No sé Al final Me ha ido llevando A los sitios Y he ido aprendiendo cosas Pero por buscar Tío Y ya que esas cosas Que has aprendido No las has olvidado No En ningún momento No, no, no Es porque las has buscado Porque tenés interés Por ellas Es el mejor aprendizaje Que hay Y no lo vas a olvidar Aquí El gran problema Que tenemos Sobre todo Es nuestra cultura Nuestra cultura ¿Qué es lo que nos enseña? Principalmente Por la alimentación La alimentación ¿Qué es bueno? Desañorar leche Con cereales azucarados Ya O galletas María O galletas María Hay un cumpleaños Chuches ¿Las chuches? ¿Vas a salir con los amigos? Los trisquis Frostries Priestries O sea Todo eso Es nuestra cultura Y si te llevas una fruta Y un huevo cocido Te miran raro Te lo juro Este ejemplo Este ejemplo Lo he puesto ya alguna vez Tío Sí, sí Lo de los huevos cocidos Yo tuve una época Que solía tener huevos cocidos Por casa Y pues sí Era una forma De tener una merienda fácil Porque al final No tienes ni que envolver ¿No? La propia cáscara Y estás en la calle Te lo pelas Y tienes ahí una merienda Un tentempié ¿No? Y que siempre decía A un amigo mío Me miran raro Digo Si me saco un paquete De donetes No me mira ni Dios Pero me saco un huevo cocido Y me cago en la puta Parece que Que me he sacado Un yo que sé Un ñu Yo es que tengo Tengo varias teorías Y sobre todo Cuando he indagado Un poquito Sobre la industria alimentaria No solo la alimentaria Porque creo que Hay como Cuatro poderes Innegables en el mundo Tenemos Industria energética Industria alimentaria Industria farmacéutica Que tiene Un poder Brutal Y a día de hoy Más Después de la pandemia Después de la pandemia Ya si eran ricos O eran poderosos Ya Ya son la hostia Y luego tienes la inmobiliaria Que es otra De las constructoras Para mí Todas esas industrias Son las que rigen el mundo Y no les interesa A un médico Bueno No a un médico Sino A nuestra cultura Enseñarte Que un dolor de cabeza Lo puedes superar con hielo Tomándote más vitamina C O yo que sé O quedándote a oscuras Y relajándote un poco Por ejemplo Por tener un pequeño ejemplo O lo que tú has dicho Del diafragma Respirar Saber respirar Hacer ejercicios Desafragmáticos Al igual que Si tú Tomas Chucherías Con mucho glutamato Monosódico Vas a tener Una inhibición De la hormona del hepatito Y vas a comer bastante más A la larga También te puede afectar A lo que es tu flora Bueno Pues así Con 50.000 cosas ¿Por qué? Porque a la industria Le interesa Que tú te gastes el dinero En chuches Que tú te gastes el dinero En medicamentos Que tú vayas A no sé cuántas sesiones Al fisio O a quien sea De rehabilitación Que sean 24 O 50 sesiones De luz roja Ultrasonidos Y que te den una cremita En vez de que esté alguien Que te manipule Que te toque Que te haga punción seca ¿Sabes? Ya Porque eso no interesa Ya Lamentablemente Ya Te necesitan Te necesitan ignorante Totalmente Ignorante y dependiente Sí, sí, sí Lo que quieres es dependencia Por todos lados Dependencia Y tú dependas Yo esto Lo estuve hablando Otro día con mi chica El tema de la De la salud mental Tío Que es como Nos frienan A impuestos Pero tú vete a solicitar Pues eso Un psicólogo Por la social A ver Cuando te lo dan Claro que es como Que es como No, porque muchas veces Nos quejamos de los impuestos Pero es que es cierto Tío Es que es en plan Joder, ojalá Se invirtiesen ¿No? Por ejemplo Para mí lo de la salud mental Sería algo Vamos Para mí es algo básico Tío Sí Al igual que Te voy a decir La salud mental Pero también tienes otra salud Que es la dental También Y es carísima La dental además Es una salvajada Y porque no está Albergada por la sanidad La salud dental Porque también es otra movida Tío Que está ahí Y vale una pasta Tiene que joder Pero si es que también Es parte de nuestra salud Mira Hablando Los impuestos No lo incluye Hablando de la importancia De la salud mental Mira Que he incorporado Para aumentar mi longevidad Sí, sí, sí Cogí el hábito Tío Me lo recomendaron En plan de ¿Quieres mantenerte sano? ¿Quieres mantenerte longevo? Qué bueno, tío Pues... Y no lo había hecho nunca, tío No lo había hecho nunca Pero a raíz de que me hicieron Una revisión tal Y me dijeron que igual Me tenían que quitar Las muelas de juicio y tal Porque pues bueno Como que se me están quedando Los típicos huecos estos Como que No me acuerdo Cómo era el término Pero como que me está quedando Sin encía Entonces Pues me dijeron Igual te las tenemos que quitar Salvo que empieces A tener mucho cuidado Y te cuides bien Con hilo dental y tal Y dije ¿Cómo? Venga Porque a mí Lo que era la imagen De tío Cómo me quitan Las muelas Para mí era desgarrador, tío El hecho de pensar Que me van a quitar Unas muelas, ¿sabes? Sí O sea Y no sé qué jica No sé qué jica Te lo digo de verdad, eh Pero Pero eso tiene que valer Un montón No me jodas ¿Sabes Lo que Las chicas Hay chicas Porque son las que más se tratan ¿Vale? Y también he tratado a chicos Sí Que me vienen con aparatos ¿Vale? Sí Los problemas de dolores de cabeza Y las congestiones Que tienen en los músculos De la cabeza En la articulación En temporomandibular En todos los que son Los escalenos En el cuello Porque eso Aunque sea una corrección Estética Buena Sí No es una corrección Vamos a decir Idónea O natural Natural, sí Estás forzando A todos esos músculos Y tu estructura Del cráneo Y de la boca A descolocarse Ya Y eso genera Un estrés Que no te puedes hacer una idea Hay gente que tiene Unos dolores de cabeza Simplemente por los aparatos Ya, 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 ya O te diría Como curiosidad Que me pasó el otro día Eh Tratando a una chica Que es bikini fitness Ajá Que me vino Con un dolor de cabeza Que no se le quitaba Que no se le quitaba Que tomaba muchos analgésicos Que tal ¿Sabes qué era? ¿Qué? Tacones, tío Los tacones La había modificado Todo Todo Tenía todas las vértebras Claro, claro Tenía los disquios Hechos una mierda Claro, claro Tenía toda la cadena posterior Hecho una mierda Mi madre Mi madre se tuvo que operar De acortamiento de gemelos Por haber utilizado tacones Durante muchos años de su vida ¿Que se operó de acortamiento? Uf Sí, 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 sí Llegó un momento, tío En el que ya no utilizaba Iban planos Pero no tenía el juego bien Del pie, ¿sabes? Como que Como que andaba Como si tuviera pies planos Puede ser Como si no hacía el juego ¿Sabes? De elevación ¿Sabes? Si le había quedado el gemelo Pues eso Completamente acortado Se lo tuvieron que estirar Sí, sí, sí Sí, sí Yo por eso Yo por eso siempre Amigas y tal Siempre les digo lo de Cuidado con los tacones Cuidado con los tacones Que sí Que quedan muy bonitos Que tal, no sé qué Pero hay que usarlo con cabeza No te puedes ni imaginar Las chicas que me vienen Con dolor de cabeza Y no solo de cabeza Sino las lumbares Por los tacones Claro, claro, claro Y vienen De hecho los lumbares Están muy, muy relacionados Con la tensión que hay En el isquio y con el gemelo Tanto por fascia Como por inserciones Ya Y es que es como si Te tiraran para abajo Ya Por eso crea tanta tensión Cuando tú tienes En los isquios Esa contractura O en el gemelo Lo que están haciendo Es tirar incluso Del tejido miofacial Hacia abajo Ya Y te provoca Una tensión lumbar Bastante heavy Sí, sí, sí Entre mis asignaturas pendientes Está la de estirar Con frecuencia El gemelo y todo Que me da mucha pereza Pero yo siempre Lo suelo tener súper cargados Todo lo que es La cadena posterior, tío A veces ¿Eh? ¿Cuál? Dejo de estirar En invierno Pero tiene una razón Es porque En verano tengo la piscina Y aquí en la piscina Me pongo al sol Me pongo a la colchoneta Porque yo no soy capaz De tomar el sol Sin hacer nada Ya No sé si te pasa, tío ¿Qué te pasa, tío? ¿Tú eres capaz De estar ahí al sol así? Lo que pasa Que aprovecho Para ponerme un podcast O algo, ¿sabes? Pero sí que suelo hacer cosas Lo que dices tú A lo mejor aprovecho Para hacer algo Con el diafragma O aprovecho Sí, 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 sí O automasajes Que siempre me duele algo En plan, sí, sí Sí, sí, sí A ver, que te voy a pillar Eche una mierda No me jodas, eh Escucha Eso te tengo que decir ahora Que ¿Te acuerdas? No sé si te comenté Que tenía el brazo izquierdo Que llevaba tiempo mal Con el brazo izquierdo Sabes que eres, tío Increíble, ¿eh? Lo último que me quedaba por mirar Epicondilitis, tío Hostia, una epicondilitis Sí, tío Los epicondilos Sí, 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 sí Totalmente, tío Pero ¿sabes por qué No me daba por pensar? Porque el dolor Sobre todo me venía En la flexión de brazos ¿Sabes? Lo que es antebrazo Bíceps ¿Vale? Pero al final ha sido Ha sido eso, tío Codo de tenista Empecé a incorporar automasaje Bueno, un vídeo Es que hay un portal de fisioterapia online Que es que ese tío para mí es Dios Son buenísimos Buenísimo, tío Empecé Lo llevo haciendo todos los días He aprovechado el parón este Que he hecho con el COVID Para decir, mira Voy a estar jodido Pero al menos voy a ir Sin dolores en mi vuelta Y empecé a hacerlo todos los días, tío Automasaje Estiramientos y tal Y nada O sea Maravilloso Típico masaje Que es ciriax Ellos también lo aconsejan mucho El transversal El transversal a las fibras musculares Estás aquí Haces En los epicondilitis Ese Ese Ahí Que friccionas Vamos, prácticamente Ese es Ese es Ese es Pues una de las razones De la epicondilitis Es que tengas el brazo Como lo tienes ahora ¿Cuál? Es este Ese Si lo tienes así estirado Vale La tensión La estás teniendo ahora mismo En el codo Tú el brazo Lo tienes que tener Relajado Y el codo Siempre por encima De la muñeca Siempre Pero Tiene que estar En un apoyo No puede estar suelto Tienes que tener brazos Aquí Los brazos Del asiento Tú los tienes que poner En una altura Un poquito Más alta Del codo A la muñeca Porque si no Si tienes el codo así Va a estar en tensión Si lo tienes extendido Vas a tener tensión El codo Tiene que estar Apoyado Y siempre En una altura Más alta Que la muñeca Así vas a estar Bastante más cómodo Y no vas a tener ese problema O sea El codo más alto Que la muñeca Si Vale Pues lo bajo un poco Pero de otras formas Pero de otras formas Esto lo arrastro del altero De los encajes Si ¿no? Porque recuerdo Que encajaba siempre bien Con el izquierdo Y el derecho Es el que no lo encajaba bien Como que Los encajes eran muy bruscos Con este brazo Si si Yo creo que es del altero También te habrán dicho hielo ¿no? Aplícate hielo Con un paño Aquí La verdad es que Ha sido Ha sido meter Los automasajes estos Y De verdad Que es que he visto a la luz ¿Eh? No te puedes imaginar De todas formas ¿Sabes lo que se me ocurrió? Digo como Me dijiste también Que estabas así Un poquito chungo Para cuando Nos veamos Hacer un vídeo De test articulares Ya Te vienes en la camilla Y te Te hago los test Que te quería hacer Aparte de los que te mandé Para ver como estás En las articulaciones A ver si tienes inhibición En la parte dorsal En la parte cervical O bien en la parte lumbar Hostia Porque eso Está de puta madre Saberlo Si tienes Eso sí No voy a enseñar Como corrijo Porque lo mismo Hay algún entrenador Que quiera hacerlo Y Y hay que tener cuidado Ya Ya Pero al menos Los test para saber De dónde vienen los problemas Los podemos hacer Y así también te veo Y te Te hago una pequeña consultilla A ver Yo creo que me vas a coger Medianamente sano Yo creo que sí Yo me estoy esforzando Para ello De verdad Sí Bueno Para llegar medianamente bien Sano Ya he pasado Ya abre pasa el COVID Y todo O sea Ya me cago en la puta Joder No creo que te pase nada malo Tío Ya Ahora mismo Solo nos queda mejorar Sí Sí Aparte que bueno Yo Cada vez me están surgiendo Mogollón de proyectos Tío O sea Están contactando conmigo Para muchas cosas Y me estoy sorprendiendo O sea Hostia Va a ser Va a ser Va a haber cosas muy chulas Tío En serio Hostia Hostia No me imaginaba Te digo la verdad No me imaginaba Todo lo que me está pasando ahora Qué bueno tío Acoponante Qué bueno Acoponante Comentarios por ejemplo Como lo de Jimmy Del otro día Ya Y ahora también Con una chica bikini Que estuvo hablando con ella Y tal Bueno Que ya incluso se ha puesto En contacto conmigo Una marca tío Pero digo Pero si yo tengo 4400 seguidores Nada más Ya Pero Ya Pero al final Tienes algo diferente Al resto Y Y haces las cosas bien Y se nota que tienes Muchos conocimientos Nada Es normal Eso Es normal Pues yo tengo Muchas ganas De que empecemos ya tío Supongo que será por septiembre Más o menos Y Y va a haber cosas Muy guays tío Muy guays Estoy deseando Empezar esa etapa tío Así te lo digo Yo a lo que te he dicho Si sale bien Esto sí que te va O sea Así que vas a notar ahí Un buen No sé Recibimiento Por parte de mi comunidad Yo creo que sí Hombre Me han venido mucha gente Preguntando eh Sí Sí Oye mira Que tengo el código Padre Zorro Sí Sí Tienes descuento Para un zorrete Sí Sí Yo creo que te va a salir Mucha demanda O sea Seguro Hay un par de chavales Que tengo de aquí A Jaime Jaime por ejemplo En dos semanas Ya le están saliendo venas En los hombros Y ya ha mejorado bastante En dos semanas Joder Sí sí Ha mejorado bastante Por cierto He incorporado hoy Lo que Para la gente no lo sabe Me ha aconsejado hoy Que metiesen la comida Dos cucharadas soperas De vinagre Vinagre de manzana Lo he metido Y yo me he sentido Mejor de estómago Sí Es que Es que muy bien Hay dos Dos componentes Que es el ácido málico Y el ácido acético Que a mí me interesa mucho Del vinagre de manzana Creo que no te lo expliqué La otra vez Que me Que me Hablamos Y surgió el tema Del vinagre de manzana Y a mí el vinagre de manzana Tiene propiedades muy buenas Controla la glucemia Y ayuda también A degradar mejor Los ácidos grasos Asimilan mejor Los ácidos grasos Es muy Tiene también propiedades Antimicrobianas ¿Vale? Es un antibiótico Pero también tiene esa Y antifúngico Tiene unas propiedades Bastante buenas Aparte Que Haces digestiones Bastante buenas Con un poquito De vinagre Si te pasas con vinagre Ya te he dicho Esas dos cucharadas soperas Más que suficiente No hace falta más ¿Por qué? Porque no deja de ser ácido ¿Vale? Ya Entonces tenemos que controlar Un poquito el pH Por eso se toma También con una comida Que no sea Pues eso Muy ácida Con un carbohidrato Un tipo de arroz ¿Vale? O vegetales Que sea algo Un poquito más alcalino Por ejemplo Yo hoy con brócoli Bien, ¿no? Sí, sí Perfecto Pues con brócoli Lo he echado Con brócoli Y muy bien Me parece Por eso el vinagre Ah, y otra cosa Otra propiedad que tiene Es que Ayuda mucho A la tensión arterial El vinagre Es como un súper aderezo Que tenemos ahí No utilizamos Ya, ya, ya Los otros tipos de vinagre Que son vinagres en Módena Por ejemplo Vinagre de vino Sí, también tienen Nacido acético Pero algunos Pues el de Módena Tiene un poquito más de azúcar Y ya está Sigue teniendo propiedades Pero bueno Como propiedades buenas O vinagre de manzana O de sidra Ya está Hay pocas diferencias Ajá Las hay Pero hay poquitas Y eso Ya te digo Ayuda bastante O sea ¿Me lo vas a poner En la dieta diario? Seguramente Qué bueno Seguramente porque Yo soy alguien Que tira mucho De las grasas Pero de las grasas buenas Ya Porque he visto A ver Esto Si quieres Me extiendo un poquito Dale, ya Sí, no hay prisa Para que se Yo juego mucho Con los sustratos energéticos Si estamos en una etapa Muy glucolítica Te tengo que meter Mucho glucógeno Si estamos en una etapa Oxidativa Te voy a meter Un poquito más de grasa Si estoy En fosfágenos O Gratina Más de fuerza Sí vamos a continuar Con el tema de glucógeno Porque Bueno Por ciertas Ciertas cuestiones El tema de las grasas A mí me gusta Controlarlas Porque Hormonalmente Favorece Mucho A un entorno hormonal Saludable Ya Favorece A que haya una mejor Digestión Y asimilación De las proteínas Favorece A que tengas un sistema Inmune Más despierto Que no tengas resistencia A la insulina Que tengas mejores Digestiones Porque son Grasas buenas Y bien medidas Si te pasas Con las grasas Ya sabemos lo que hay Ya Y luego Siempre O por mi experiencia El tener Altas Bien las grasas Siempre Me ha dado Mejores resultados Que tener muy altos Los cargos Ajá Casi siempre Ajá Hay otra cosa Que si he hecho Son otras técnicas ¿Vale? Que es Técnicas De supercompensación Pero No para puestas A punto Sino Para Incrementar Un poquito Los depósitos De glucógeno Ajá Ahí como No sé si habrás Escuchado Son tres fórmulas Una es la de Astran Otra es la de Costil Y otra la de Fournier ¿Vale? Bueno Pues son Diferentes fórmulas De supercompensación Donde haces Depresiones Cargas Y descargas Ajá Para Que haya Mejor recepción Al glucógeno Y aumentar Esos depósitos De glucógeno Bueno Pues yo juego Mucho con eso Pero también Entre preparaciones Para ver cómo Responden los cuerpos Porque hay cuerpos Que responden Muy bien Al glucógeno Y si responden Muy bien Al glucógeno Responden Muy bien A la hidratación Ya Cuanto más glucógeno Más hidratación Claro Siempre Una regla de tres Básica Cuanto más grasas Puedo aumentar Un poquito más De proteína Ajá Curioso Y la gente Se estará Comiendo la cabeza Y dice Ah pues no me gusta Bueno pues yo Bajo mi experiencia Ya 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 Hay cosas Que te las puedo documentar A otras cosas Que Bueno que están ahí Por experiencia Y ya está Y si os empiezo A dar la chapa De por qué las grasas Ya lo flipáis Que no la voy a dar Tengo ganas de empezar Tío Tengo bastantes ganas A ver Que tenía Preparado por aquí Vale Un tema Que tengo Preparado por aquí Desde tu opinión Que crees Que le falta A la comunidad Fitness Dentro de Youtube Tú como consumidor Fitness Creatividad Desde luego Desde luego Pero No solo La comunidad Fitness Yo estoy viendo Y me quedo flipado Con el contenido Que veo en Youtube Si es de la comunidad Fitness Yo respeto a todo el mundo Lo que haga Pero casi todos los vídeos Son de gente entrenando O de sus vidas O de gente reaccionando Ya está A mí me parecen Interesantes Si son personajes Relevantes Los puedo ver un momento Y decir Ah pues mira Pues tiene esto O tal cual Pero no me Personalmente a mí No me aporta Eso Ya Lo respeto Pero no me aporta Si haces algo creativo Si haces algo Un poquito diferente Darle las vueltas Yo que El juego este Que hemos hecho Lo hicieron Taka y Paco Bautista Ya Y me pareció Superdivertido Dije Hostia Que bien Pues algo Algo nuevo Me gusta Eh Que sé Cualquier cosa Tío Pero que sea Un poco creativa Ya Eso Para mí es lo que Hace falta en la comunidad Y sobre todo Dejarse ya De los topicazos De siempre Tío Los putos Topicazos del fitness Hacen que Que haya a veces Una comunidad Muy dañina Y muy hiriente Y no se dan cuenta Muchas veces Que eso puede Influir mentalmente A A personas Y de una manera Muy chunga Le puede afectar bastante Porque Estamos en una sociedad Muy materialista Y de mucha imagen Tienes que tener Muchas cosas Y encima Te tienes que ver bien Ya Y hay personas Que no tienen La suficiente madurez Porque todavía Son niños Y Hostia Cualquier comentario O cualquier Tendencia Hater Puede hacer bastante Más daño De lo que la gente Se cree Hay demasiada Ligereza A la hora de hablar De muchas cosas Ya Por eso Yo creo que los troleos Pues están bien Si son troleos divertidos Y de forma distendida Pero si Tienes una intención Hiriente Eso Para mí Sobra muchísimo En la comunidad Fitness Me he dado cuenta Que la gente Habla mucho Mucha gente Sin criterio Y Sobre todo Transmite unas sentencias Bastante jodidas Ya Eso es lo que a mí Me afecta De la tendencia Fitness Le mandamos un saludo Iron Masters O no va por Iron Masters Ah no No iba por Iron Masters De todas formas Yo ya he llegado Con Iron Masters A la indiferencia Si Te ha contestado Algo No lo he visto Estuve Meditándolo No te voy a decir que no Porque había gente Que me decía Oye Si has opinado esto Con Asier ¿Por qué no le haces un vídeo? Ajá Y me tentó Me tentó hacerlo Ajá Pero dije A ver Lo primero Si yo le hago un vídeo Voy a hacer exactamente Lo mismo que él Y no quiero Y no quiero entrar En un juego En el que Yo hago un vídeo Él me responde Luego Tengo que Tengo yo la necesidad De responderle yo Porque me ha quedado En cierta evidencia No Es más Creo que si me hace Cualquier tipo de vídeo Voy a pasar Y si nos critica Al entrenamiento Que hagamos tú y yo Eso da la polla Ya Así te lo digo Creo que Que ya estamos En un punto Por encima De las bobadas Y las tonterías Que hay aquí Que quiere criticar A la gente Y quiere corregir A la gente Que lo haga Que sea libre Hombre mía Mientras no me pongas En la rutina Peso muerto Ni peso muerto rumano Ni buenos días Lo primero que te voy a poner Los tres Los tres ejercicios Aquí del apocalipsis Yo lo primero Pero por ejemplo Pero el buenos días Tú en multipower ¿Qué opinas? El buenos días Es un ejercicio Que se puede hacer Con poco peso Ya Porque no es un ejercicio Para cargar con peso Ya Y hay que enseñar El cómo Si haces una hiperlordosis lumbar Puedes trabajar un poco más Los erectores espinales Y el glúteo Ya No es mal ejercicio Ejercicio Con poco peso Y yo en vez de hacerlo En multipower Lo prefiero hacer en polea Hostia ¿En polea? Si En polea Se puede hacer en polea Hostia Veo una tensión Muchísimo más segura Veo Mejor ese ejercicio Sencillamente El buenos días Fue el ejercicio Con el que se lesionó Bruce Lee ¿No? ¿Puede ser? No lo sé Pues no A ti No eres fan de Bruce Lee Tú que eres fan así un poco Pero no tengo ese dato tío Creo que en concreto Con 70 kilos Se jodió Hay que hacer un buenos días Con 70 kilos Si Si lo haces estricto Es espeso Si lo haces estricto Que habría que ver Si era estricto Pero 70 kilos Aunque lo hagas estricto Ya por La anatomía Te está diciendo que no Porque La anatomía en sí La biomecánica De nuestro cuerpo No está hecha Para hacer un buenos días Con mucho peso No estamos diseñados Para eso Entonces Día quien lo diga Yo no veo el ejercicio De buenos días Para cargar con peso Pero si lo podemos hacer Sin peso Con un ejercicio Alta repes Alta repes Y las altas repeticiones Están demostradas Que son efectivas Si 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 Y yo trabajo Con altas repes De hecho Yo en mi experiencia Para la pierna Lo que mejor me ha ido siempre Son las altas repes Para la pierna Las repes Las altas repes Son de puta madre Tío O sea Si tú me tuvieras que decir Dame los mejores resultados En pierna Y te doy Dos meses Te empezaría a hacer Todos series de 20 En sentadilla Y cosas así Y mucho estrés metabólico Y muchas biseries Triseries Combinados con zancadas Yo te metería a eso Sinceramente Y eso Y eso Y eso que cuando he hecho fuerza No me ha ido tampoco mal del todo Pero Pero para mí Es muchísimo más superior Entrenar la pierna Alta repes Que a bajas Lo que pasa Que es mucho más sacrificado También Si A ver Yo por mis limitaciones Si tengo que Trabajar con altas repes Porque tengo que trabajar Con altas repes Y Veo cierto beneficio A la larga Pero Beneficio Articular y nervioso Ya Porque En este Puñetero deporte Si vamos A degüello Las articulaciones sufren Y sufren mucho Y es Desgaste Ya Está bien tener músculo Pero si Te pasas con el peso Vas a tener A no ser que seas Un Jimmy Atienza O alguien que no se lesione ¿Sabes que hay tíos Que tienen tendones De acero Los cabrones Ya Y otros que somos Unos mierdecillas Y con pesos de mierda Pues ya nos lesionamos Ya Pero si que Para mi Tiene más beneficio A la larga Es más adherente A la larga Ya Y otra cosita Que opinas tu De todo lo trasnuca Que también ha sido Completamente satanizado Yo soy un poco De mente abierta Yo creo que depende Un poco de la movilidad De cada uno Que en ciertos contextos Se puede hacer Relativamente seguro ¿Tú que opinas? Se puede hacer seguro Sin bajar Mucho Porque ya Estarías El manguito rotador Está friccionando demasiado No es un ejercicio Anatómicamente correcto Porque nosotros No estamos diseñados Para empujar Desde la trasnuca Estamos diseñados Para empujar Desde la clavícula Ya Pero no En la parte de atrás O sea Anatómicamente Es incómodo Pero es efectivo A la hora De reclutamiento Ya Reclutas Pero no es una postura Cómoda Para lo que es Nuestra anatomía Sobre todo Porque tienes que Hacer Una flexión Aquí en la cabeza De cuello Sí Y sí Es una putada Ya Entonces No es cómodo Pero puede ser efectivo Sí Yo te diría Que más Press trasnuca Se puede hacer Más jalón Trasnuca Ya Sí soy más Partidario del jalón Que no del press ¿Y unas dominadas Trasnuca? No Ahí no Muy agresivo Demasiado Ya Yo en un Jalón trasnuca De hecho Yo lo pongo Casi como Accesorio Y a veces Para deltoides Posterior Con cierta técnica Ya Tú puedes variar Mucho Lo que puedes Trabajar Conforme tengas Un ángulo U otro O incluso Un agarre U otro Y la manera De traccionar Ya No es lo mismo Que tú Bajes para abajo Que bajes Hacia el centro Ya Son Dos movimientos Diferentes ¿Vale? Sí, sí, sí Sobre todo porque uno sería una aducción Claro Otro es una flexión Claro, claro ¿Vale? Son técnicas Que vas adquiriendo con el tiempo Y es muy interesante El debatir Sobre tipos de entrenamiento Muy, muy interesante Porque Es como Yo no puedo demonizar nada Y me ha gustado muchísimo Ver la tendencia que hay ahora mismo Y los nuevos estudios Porque sí Me he mirado muchos nuevos estudios Y he visto que Se clarifican cosas que ya teníamos Pero Hay cosas nuevas Hay cosas nuevas Que están por ahí Y son bastante interesantes Es un Un tema bastante amplio Pero desde luego Si algo tengo claro En el fitness Es que Demonizar algo Es un error Ya Entonces no hay ningún ejercicio para ti Que lo prohibirías Todos los ejercicios mal hechos No, pero dime alguno Dime alguno que a lo mejor Lo ves tan conflictivo Que dices tú No compensa Hay veces que un precio banca No compensa Por la anatomía De una persona Ya Simplemente por Por la estructura Clavicular que tenga Pero por ejemplo Un press de banca Sin llegar a tocar el pecho Dejándolo solo a Medio centímetro Un centímetro No ahorraría muchos disgustos ¿No lo has pensado alguna vez? Porque es como Como que La comunidad fitness Si te das cuenta Es una comunidad un poco Un poco conflictiva En el sentido de que Si te vieran a hacerlo Y a lo mejor voluntariamente Lo estás bajando Lo dejas a un centímetro Pues para Pues para eso Para paliar con algún tipo De problema Como que la gente En plan Como que se te tira el cuello En plan Eso está mal hecho La barra tiene que tocar Siempre el pecho No sé qué No sé cuál ¿No crees que la gente Debería abrir un poco más la mente Y darse cuenta de que De que hay más opciones Y que No sé si contarte algo ahora Porque no quería contarlo Dale 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 caña Es difícil para mí A ver Como veas Yo tengo Yo tengo discapacidades Ajá Tengo Una enfermedad degenerativa Y también tengo muchas lesiones ¿Vale? Ajá Y me he tenido que adaptar Ya A lo que tengo En esas patologías En esas historias Yo no me puedo permitir Levantar ciertos pesos O hacer Ciertos rangos de movimiento Me he tenido que buscar la vida Para eso Ya De ahí que No puedas demonizar nada Y si alguien No está haciendo esto Yo no sé Las características De esta persona Yo no sé Si tiene una tendinitis aquí Ya O O como mínimo Preguntar Oye ¿Por qué no estás tocando el pecho En cada repetición? Y a lo mejor te dice ¿Por qué no me compensa? Por esto y por esto Claro Yo en ese aspecto Tío Creo que hay que ser cauto A mí una vez Llegaron Y me dijeron Hostia Estás muy bien Y tal ¿Y por qué no te pones más peso? Digo Porque no puedo Ya Si me pongo más peso Luego lo voy a pasar mal Ya Y es más Yo en sentadillas No puedo pasar De 70 u 80 kilos Ya No puedo pasar Ya, ya, ya Tengo dos operaciones de espalda Tengo vértebras chocando Hostia Tengo dolor crónico Yo me voy a poner ahora mismo A hacer esto con más peso Para quedar bien delante de todo el mundo Y en tu día a día ¿Cómo lo haces para Sobrellevarlo? Jodiéndome mucho Tengo que estar muy jodido Tengo Yo soy un chuzado de la medicación Porque Aún así la evito Evito la medicación Yo tengo Fíjate Tramadol Triptizol Acoxel Tengo Eso es un antiinflamatorio Otro que es Para la enfermedad Y que Otro que tiene efectos Que son buenos Para el tema del dolor Que es el triptizol Que es un antidepresivo Pero en pocas dosis Y que para el dolor Viene bien Ya Pues mi día a día Es adaptarme A como yo estoy en ese día Si yo estoy bien en ese día Puedo entrenar bien Hoy He ido Quería entrenar bien Pero Joder Me he puesto a entrenar Pecho Y Solo he podido hacer Siete series Ya Me tengo que adaptar A las circunstancias ¿Para qué me voy a forzar? Tengo que ser inteligente Tengo que decir Bueno Yo tengo estas limitaciones Pues prefiero estar bien Prefiero tener una vida normal Puedo cuidarme Pero si me paso de esto Pues voy a tener consecuencias Ya Por eso lo mejor Siempre es tener Un poquito de Sentido común De ilustrarse De tener seguridad Porque En serio A mí por ejemplo Estas cosas que me han pasado Lo de la espalda Yo llevo con ello Hace muchísimo tiempo Muchísimo tiempo con ello Llevo desde el 2003 y 2008 El 2003 fue la primera operación El 2008 fue la segunda operación Me quedaron secuelas A partir de ahí Me busqué la vida Y luego han surgido otras cosas Pero eso fue Eso fue a raíz de ser Un poco brutito en el gimnasio O ha sido algo Trabajo O ha sido Fue un accidente Hostia En la carrera Yo estudié ciencia del deporte No jodas Sí Yo estudié ciencia del deporte Y haciendo mortales Hostia puta Caí mal Me fracturé una vértebra Me produjo una Una hernia de disco Y Fue jodido Y no le metiste Responsabilidad No le metiste algo Mira Si llego a meter algo Me daría luego Mi conciencia De que esa profesora Lo pasará Chungo ¿Sabes? Ya Nada Ya, ya, ya No hice nada No No soy materialista En ese aspecto Yo también quise hacer el mortal O sea Entonces Parte de responsabilidad La tengo Que se podía hacer mejor Sí Pero Pero bueno Ya son cosas que han pasado Eso sí Yo me Me quedé Pues Sin Poder hacer lo que quería hacer Joder tío No quería Hacer otra cosa Yo me quería dedicar a esto Tío Ya, ya, ya Y se me jodió todo Prácticamente Bueno, pero al final Al final te dedicas a ello Sí Por otra vía Pero Me encuentro bien O sea, porque me encuentro bien A pesar de mis taras Porque Yo te digo que tengo muchas taras Pero Joder Me encuentro bien Y hago todo lo posible Para encontrarme bien Ya Por eso me he tenido que buscar Mucho la vida con todo He estudiado nutrición Porque también tengo taras en nutrición Yo no tengo vesícula biliar Hostia ¿Vale? Hice nutrición por eso Tenía muchos dolores A raíz de lo de la espalda Y otras lesiones más Pues estudié osteopatía Hostia Y quiropraxis Con El tema deportivo Creo que he hecho Todos los cursos sabidos y por haber Hortos Aptavital Sport Instituto ISAF En FAF Estado He hecho los de Power Sports He hecho todos los cursos De la IFBB De la UAB Todos los que se pueden hacer Los he hecho Porque me he querido formar Y he dicho Si yo quiero ser bueno Tengo que saber Y tengo que conocer Y aparte tengo que ser multidisciplinar Y no puedo permitir Que alguien Que esté bajo mi tutela Pues tenga problemas Por eso quiero tener Conciencia tranquila Que bueno tío Ojalá todo el mundo Fuera así Que bueno tío Te lo juro Que no quería contar esto tío Porque Es una manera de condicionar Luego a la gente Y no quería condicionar Con esto Sabes Ya 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 Por eso ha sido difícil tío Créeme Ha sido Complicadillo Joder Bueno a ver Lo mejor está por venir tío Te no Te lo por seguro Me están Preguntando por aquí Se llama el nota Si si Se llama el nota Totalmente Pero bueno tío Es lo que hay Ya hostia La verdad que no No conocía esto Pero Pero bueno Ya Ya no Pero ya Yo te digo en serio No os preocupéis tampoco Ya Sabes que Puedo hacer vida normal Que tengo mis limitaciones Y ya está A ver Que tengo Reconocida la discapacidad Que tengo ahí el 33 Si eh En 33 ya Percibes algo No 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 me dan ninguna paga Pero me ahorro Impuesto de matriculación Si me compro un coche nuevo Me quito Del IVA Al IVA súper reducido De un 21 A un 6% Ah Y Y otras cuantas cosas más Hay bastante ventajas Hombre y lo bueno Que tu trabajo no es físico Entonces Que eso no No es físico Pero también tengo que dar Buena imagen Ya Y más Aquí en Youtube Tío Que pues yo Yo ahora mismo Que tengo Estas lordas Pues me las tengo que quitar Nah Tampoco te rayes Tampoco te rayes con eso No me he quedado más cosas Pero tampoco te rayes con eso Yo creo que a todo el mundo Le ha quedado claro Los conocimientos que tienes Y No sé Yo creo que le has caído muy bien Al público de Youtube En general Yo No creo que tengas tú Muchos haters Tendrás algún discrepante Alguna declaración Que puedas hacer Y tal Pero no No tienes pinta tú De recibir ataques Personales Y si los hay Yo intento Pues pasar por encima De eso Ya Por eso Cuando estuvimos hablando De Iron Master Lo dije Tengo que quitarme esto Porque es algo negativo Si no No te interesa además No te interesa O sea Tú estás creando Tu marca personal En torno a Pues a esos análisis Que haces Deberías seguir En esa dirección ¿Sabes? No No te metas en pleitos No No te interesa No Además Me resulta mucho más Enriquecedor Estar hablando contigo aquí Una charla ya Se puede decir entre colegas Si Si Totalmente Una charla muy normal Que sale Pues Tan normal O bien El otro día con Eneco Tuve un directo De puta madre Si Hablamos Una Y también la aconsejé Con el tema del posting También genial Con una chica viking Lo mismo Ahora voy a retransmitir Un campeonato De no sé cuántas horas También A ver si puedo Este fin de semana Que sale Duffy Ya Hostia puta Si Y también tuve Muy buenas críticas Con eso Con la retransmisión Del campeonato Curiosamente Ya Lo hice completamente Improvisado Tío Y voy a tener por ahí Voy a intentar Retransmitir campeonatos Pero lo ibas comentando Simultáneamente Todo el rato Todo el rato Hostia Todo el rato Salía a lo mejor Pues yo que sé Un plantel de Classic Physic Ah mira Este el 55 Tiene una anchura clavicular Tal Se le ve bien El otro no está tan bien De punto Los jueces pueden tirar más Entonces Estaba todo el rato Comunicando las cosas Que yo pensaba Parece ser que le gustó A la gente Tío Hostia que bueno Y este fin de semana Tenemos el Ben Wader Y otro en Portugal Ajá Y si no me No sé Pues es de pago Tío En la NPC No sé si me dejarán Retransmitirlo No tengo ni idea Tío Yo lo voy a hacer Yo pillo el streaming Lo retransmito No creo que te pongan pegas No creo Por cierto Acuérdate de avisarme Cuando vayas a Madrid Tío Sí Vale 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 Quería haber ido Al Ben Wader A Madrid Pero no Me es imposible Este fin de semana Me es imposible Tío Pero quería haber ido Sobre todo Ahí en persona Joder Tengo muchas ganas De ver también A mucha gente Tío Que me ha escrito Que son así Del mundillo Que no me he esperado En absoluto Tío Que me escribieran Y Tengo ganas Tío De conocerlos en persona Y con Con Eneko ¿Qué tal? O sea Fue hablando De su posing Sí Con Eneko Aparte Yo le seguía Yo le he visto crecer A Eneko Así te lo digo Porque Nosotros organizamos Aquí en Extremadura Un campeonato En el 2017 Ya Y él estaba emitiendo Por aquel entonces Y compitió en ese campeonato Ya Y estaba con otro chico Que también es extremeño Que se llama Hosenki El de un nutriólogo Sí Exacto Ese tío se ha especializado En nutrición Al máximo ¿No? Muy bueno Tiene un podcast No sé cómo no tiene tanta Tanta gente Porque hace un contenido De puta madre Es que igual es demasiado Demasiado Especializado ¿No? En una materia muy concreta ¿Sabes? Yo que no le veo Si tengo que decir algo Que no le veo distendido Yo le veo demasiado correcto Sí 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 Es Pero bueno Al menos el contenido El contenido Es de calidad Es de calidad 100% Es de muy buena calidad Incuestionable Pues con Eneco La de espaldas La de espaldas Tío Que tenía que mejorarla Sí o sí Aparte otros detalles Entonces hablamos De nuestras fricadas De entrenamiento Oye pues tal De las puestas a punto Y luego analicé su posting Una vez que analizamos su posting Bueno pues El súper agradecido Le sirvió Volvimos a tener un poquito de charla Hicimos el juego de las películas Y ya está tío Y terminamos Pero de una manera muy agradable Y luego me ha escrito también Comentándome alguna cosilla Sí Bastante interesante Eneco es un buen tío Es un buen tío A mí me ha caído muy bien Sí Me ha caído muy bien Yo le vi en el Y es algo que me estoy dando cuenta Que lo voy a tener jodido Si algún día Estoy de juez Y tengo que puntuarle A algunos de los que he colaborado Con ellos tío En serio que Va a ser jodido Ese objetivo A ti no te pasaría Ya Imagínate que Atenea Por ejemplo va a competir Tío Ya Y estaban otras chicas También muy bien ¿Qué harías? Ya 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 Sí Sí Por eso Por eso no deberías implicarte Emocionalmente Claro Claro Hostia Sí 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 Yo te digo Prefiero implicarme emocionalmente Y que le den por culo a lo de juez Así te lo digo Porque tengo muchas más cosas Ya Interesantes ahí Que no siendo juez Ya Te soy completamente sincero Y a mí Las palabras que me dijo Jimmy Me sirven Bastante más Que El estar de juez O tener 20.000 suscriptores Con eso te lo digo todo Ya Ya Alguien con ese bagaje Con esa experiencia Con ese carisma Que te diga eso Yo ya Como le dije Me has quedado sin palabras Tío ¿Te gustó la entrevista? ¿Qué le hice? Me encantó Vale Pero digo en serio Aparte que A ti se te ve Tranquilo Sí Pero ¿Sabes por qué? Te pongo en contexto Nos invitaron a comer Un pastel de carne Tío ¿Sabes? Una mujer encantadora Los hijos encantadores O sea Como es una familia Bastante Bastante guay Bastante como todos entrañables Y tal Y nos invitaron a comer A mi chica y a mí Pastel de carne Y tal Estuvimos hablando Todos juntos Comiendo y tal No sé Y como que muy buena vibra Y después de comer Fue cuando grabamos Con el estómago lleno Ya habiendo hecho confianza Y tal Y súper bien Es un tío que transmite Mucha paz Mucha tranquilidad Y estuve muy a gusto La profundidad El tono grave que tiene Y la seguridad Te pone como en un ambiente ya Que dices Joder Sí, sí, sí A mí me No sé O sea Me sorprendió ¿No? Lo creyente que es Por ejemplo O sea Porque claro Tú cuando le dices a un invitado Dime un referente El último que te esperas Es Jesucristo Tío ¿Sabes? Es como Hostia Está muy buen Está muy bien Pero me gustó Cómo te respondió Claro Porque la argumenta Claro, claro, claro Lo que han manipulado Claro, claro, claro Han hecho luego de eso Sino los mensajes Que ha transmitido Son buenos Y tienes razón Tío Si te puedes pensar Es así Y yo te vi Pues en una paz Total Sí, sí Hostia Lo que me dijo Neko Cuando le dije ¿Qué nombre? ¿Qué película? ¿Qué película o qué canción le pondrías a A Pico? Pico Y dice Hostia Ya está De un grupo que se llama Desacato Caos Caos ¿Qué dices? Porque cada vez que hace una misa Siembra el caos Lo dijo así Neko Qué cabrón Qué cabrón Qué cabrón Yo creo que Neko conmigo Tiene como Emociones enfrentadas Como que yo creo que le caigo bien Pero por otro lado Yo creo que le he tocado muchas veces las pelotas Y yo creo que tiene Pero en el fondo le caigo bien Yo sé que sí Sí ¿No te parece que? Yo creo que Neko es muy joven Es un tío muy joven Que también ha tenido como diferentes entornos ¿No? Y que estar dentro de un entorno En el que creen Ese concepto O ese hate hacia alguien También puede influir Creo Ya Creo Ya Indirectamente creo que sí Pero siendo honesto Yo creo que le cae bien Yo creo que sí 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 Yo creo que sí Yo creo que sí Es un puntazo Y luego con Amorosi Lo que me pude reír O sea que me saltó con Amorosi Tío ¿Qué te dijo? ¿Qué película le pondrías a Roberto Amorosi? Y yo digo Y él dice Pues tío No sé Se queda un rato pensando El padrino No No te voy a decir una película Te voy a decir una serie Me dice Stranger Things Hostia 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 puta Pero el chaval lo había dicho Con tanta inocencia Es que me gusta la serie Y yo ya no sabía Si identificarlo Por el nombre de la serie Claro Porque ocurría O porque le gustaba Sin más Tío Claro Claro Una inocencia Tío Que es que me descojones Tío Me descojones muchísimo Hostia puta Pues le vi en la fiesta esta La fiesta esta fitness Que estuve invitado ¿Viste el vídeo que subí? Sí Estuviste con Julián Este también Julián Fitcraft Que es enorme tío En persona Es muy tocho Sí Es alto ¿no? Sí Es grande en general Muy ancho Sí Sí Estuve con Madelman también Estuve ¿Quién te dio buen rollo De esa gente? ¿Tuviste algún más trato Con alguien en especial? De todos los que vi Pero es que a ver Muchos conocía Madelman por ejemplo Ya he grabado dos veces con él Entonces Así que no había visto nunca Julián Y a ver Vi a Andoni Lo que pasa es que no hablé con Andoni Tío El chico que has comentado antes Que es un portento y tal Pues nos cruzamos varias veces Pero bueno Como él tampoco me dijo nada Y yo bueno No sé A veces tengo la sensación de que O sea yo por mí lo hubiese saludado Pero a veces tengo la Como la cosa de que igual me hacen un desplante ¿Sabes? Entonces como Pues como no lo tengo claro Es como tampoco voy a hacer yo gilipollas ¿No? Ir a saludar a alguien Y que me Que luego lo más seguro es que no Que lo más seguro es que me conteste ¿Sabes? Bien Pero a veces tengo esa duda ¿No? De decir ¿Cómo me recepcionará? ¿No? Entonces Y cuando has estado ahí en esa fiesta Algo que me interesaría saber La gente allí De los otros youtubers Disocian lo que es la parte De youtuber y redes Con la parte personal Sí Luego en persona Todo es muy diferente No hay rencores Por ejemplo Estuve con Miguel Iniesta Sí Que con él sí que había tenido Como algún pequeño altercado y tal Y nada Ni se sacó el tema Ni nada siquiera En persona es muy difícil tío Ser hater De verdad En persona es muy difícil Los malos rollos Porque en persona tío Es todo Es demasiado real Es como no hay Nada Hay que Entre medias Nada en persona Qué bueno tío Aparte Disfrutaste tus tenis De ciento y pico euros Me cago en la puta tío Te puedes creer Yo te juro que quería comprar Yo necesitaba unas blancas Del 41 tío Sí 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 Literal Literal Que yo necesitaba unas blancas Del 41 Y le fui Sacando a la chica De más barato A más caro Y era como que no tenía No tenía el 41 De ninguna Y yo Como que tenía prisa Y no quería ir a otra tienda Y dije Ah pues esto Venga No me gusta gastarme dinero En estas cosas Pero Yo que sé Las tengo ahí Para las ocasiones especiales Y ya Y vas guapetón Sí Gracias 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 La camisa Los pantalones eran baratos Eso se van de Zara Eso se van de Zara Qué cabrón Sí Sí Tuvo que estar guay Sí 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 Todo por conocer gente Así Por ejemplo Suscriptores y tal Que con la ilusión Que tienen los ojos Es muy bonita O sea De verdad Mola 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 mucho Yo espero Que de De aquí a poco Creo que No sé por qué me da a mí Que todo esto De las redes Va a cambiar un poco Tengo como Una especie de presentimiento Tío En qué sentido En qué dirección No sé en qué dirección Pero tengo como Como Llámalo Corazonada Pero una corazonada Que sí Que va a cambiar un poquito Sobre todo en el tema del fitness Tío En las redes No sé por qué Pero no sabes decirme En qué dirección No No Es como Tener una sensación De decir Joder Creo que esto Va Va a ir por otro lado Que ya Ya se está saturando De 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 Mismo contenido De mismas cosas Que va a ir cambiando Ya Creo que va a cambiar Sí, sí, sí Creo que sí Por no Es más Si te das cuenta En todo Ha habido etapas Siempre Hay etapas En YouTube En Twitch En cualquiera En el que Alguien saca una moda Y Ya Se implementa Todos los demás Hacen lo mismo Cuando algo Algo funciona Todos los demás Siguen Ya Una cosa Sabes la corazonada Que tuvo Fue con lo de Jordi Wild Tío Ya 24 horas Cuando sacó El podcast De 24 horas Por lo que Estaban hablando También en otros foros Decían que no habían Conseguido esos números En YouTube Ni gente En el extranjero Entonces Creo que Se va a dar Más importancia Al tema de los directos En YouTube Y que va a cambiar Más Tanto Por lo que Ha pasado Ahora Y por esa Corazonada Que te digo Que el tipo De contenido También se va a hacer De una manera Discrepo O sea Pero tú Crees que Se va a hacer Más hincapié En los directos En YouTube Creo que sí Pues yo con eso Discrepo Lo siento Sí Teniendo Teniendo a Twitch Tan fuerte Una plataforma Especializada En los directos Yo creo que Los directos De YouTube Yo no lo veo O sea Yo creo que La comunidad Sí tiene que evolucionar Y obviamente Va a evolucionar Pero no Por directos ¿Sabes? Yo en parte Creo que sí Y Las teorías O lo que pienso yo Es que Twitch Es una competencia De YouTube Al ser una Una empresa Tan potente Porque es Súper potente Pues también Va a querer Parte del pastel Y viendo los números Que ha tenido Jordi Wild Hará algo Estoy casi seguro Estoy casi seguro De que hará algo Respecto a los directos ¿Qué pasa? Te pones a mirar Los directos Que pueda haber En la comunidad Fitness En YouTube O en Instagram Y ponte a mirar Los directos Que hay de la comunidad Fitness En Twitch ¿Cuántos hay en Twitch? Ya Cinco Seis Ponte diez Sí, pero el formato Fitness ¿Qué cabida Tiene en directo, tío? Es que no es lo mismo Que un podcast Como el de Legend Rewired Cuando hay algo Que Tiene que evolucionar Ahí entra la creatividad De cada uno Ya Creo que es por eso Que a lo mejor Luego dicen Oye, mira Pues está funcionando Twitch Mejor que YouTube Se va a la mierda Nota Yo es que Yo es que creo que Que YouTube Se conforma En el sentido de No sé Yo no veo a YouTube Reaccionar Con el hecho de Twitch No creo que se haya puesto Mucho las pilas Sacó los source Como para competir Un poco con TikTok Pero con el tema De los directos No sé hasta qué punto Habrá hecho modificaciones Pero yo creo que YouTube está muy asentada Como la reina Lo que es el formato Video clásico Ahora ha salido Twitch Que le ha robado Mucho mercado Pero está especializada En directo Y luego está TikTok Que es pues para Puros vídeos rápidos No sé Yo no lo he visto Reaccionar mucho A YouTube Ya veremos Tío, no sé El caso que Está bien tener Esa incertidumbre ¿Sabes? O al menos A mí que me cree Esa incertidumbre Me hace también Ser más creativo La próxima Revolución Va a ser Nuestro Nuestro dúo Infernal Esa serie Ya verás Va a estar curioso Va a estar curioso Ya verás Tengo ahí La sorpresa La tengo guardada Qué sorpresa Te dije que te tenía Una sorpresa Cuando Ah, para darme físicamente No jodas ¿Es un regalito? Pues escucha El 13 de julio Es mi cumple Espérate, espérate Que lo tengo aquí Hostia, qué bueno Hostia, qué bueno A ver qué es Voy a poner algo Para que se vea De dónde es Tío, siempre Siempre me regaláis cosas Y yo no le regalo Nada a nadie, tío Soy la peor persona Del mundo, macho A ver Ah, de Aliexpress De Aliexpress Bueno, da igual Pero te lo tengo aquí Sé que te va a gustar Ya verás Vale Pero es algo Referente al fitness Es algo así Utensilio Una herramienta O es algo De decoración Es algo De decoración No Es algo que le vas a dar uso Y vas a decir cuando lo veas Hostia, pues No es mala idea Ajá Yo creo que te va a gustar Ajá Y creo Que incluso A mamá zorra También le va a gustar Hostia Y creo que le va a gustar Más a ella Hostia Dicen que tiene un regalo Para mí Y que te va a gustar Más a ti que a mí ¿En serio? Sí ¿Qué será? No sé Es que no sé si abrirlo, tío Pero es que quiero Ábrelo Ábrelo ¿Seguro? Sí Ábrelo, ábrelo, ábrelo Tío, no tengo paciencia Para estas cosas Con lo bien que hubiera quedado En persona, tío No, pero igualmente Vas a quedar bien Al dármelo Te habrás, tío Te va a encantar Lo va a abrir Lo va a abrir Sí Se parte el culo ¿Quieres verlo? No Es un tanga Es un tanga de zorro, tío Es un tanga de zorro Pero Un tanga de zorro, tío ¿Y quieres que haga el posing con eso? Con esto, tío Hostia, puta Qué bueno ¿Te gusta, mamá, Zorri? ¿Te gusta? Voy a estar sexy con eso Súper sexy Hostia, qué bueno, tío Hostia, qué bueno Ya tienes algo para posar en condiciones Qué bueno ¿Cuál es? Sí Esta Sí, esta es XL, ¿no? Pero, ¿XL? Sí, porque ya sabes que los chinos no... Sí, no me queda la grande No, no No Que la tengo pequeña Que la tengo pequeña, ¿eh? Le pondré una nariz más grande No sé Te estás bien dotado, Pater Dice Póca tela hay ahí Bañador de cultureta Pero sí, tío Tengo que ver con este tanga Muchas gracias O sea, pero tú en el buscador de Aliexpress Pusiste Tanga de zorro Te digo cómo lo busqué Qué cabrón Puse en imágenes Foxy tanga Foxy tanga Y salió en Aliexpress y digo Hostia de puta madre Qué cabrón Pero luego quieres que nos tomen en serio En nuestra sección ahí Y ya lo primero que haces es regalarme un tanga Para posar ahí con un zorro Pero tío A ver Es lo que te dije Estamos Entrenando Pero no tenemos por qué estar serios Ni en una puta cueva, tío No podemos echar unas risas Y también entrenar de puta madre Ya, ya, ya Esto es lo bueno Al fin y al cabo esto es lo bueno Ya, ya Echar unas risas de disfrutar de lo que estás haciendo Muy bien O al menos es mi filosofía de trabajo Muy bien, muy bien, muy bien Oye, pues muchas gracias, ¿eh? Por el regalito Nada, tío Muchas, muchas gracias Va a ser un show, ¿eh? Cuando te pongas esto, ¿eh? Ya No te va a dar vergüenza Yo lo grabaré Luego ya si lo subo, ¿no? Ya Yo muchas veces, claro Tú piensas que luego pasa El filtro de posproducción Hay que subirlo Anda que no habré recortado partes Que nunca sabréis De misas De vídeos En donde me he pasado de De frenada Claro De hecho hubo una vez Que tenía una carpeta Que iba subiendo Todos aquellos fragmentos Que nunca subí Para hacer algún día Como una especie De recopilatorio, ¿no? De todas esas pasadas De frenada De... Sí, 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 sí Eso no lo sabrá Nunca nadie más que yo Por eso te digo ¿No piensas hacer Un vídeo de esos, tío? De esas pasadas de frenada A ver, luego me da pereza Ir recopilando todo, tío Me da pereza Pero sí, 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 sí Lo estuve haciendo, ¿eh? Durante un tiempo Es que yo creo que ya El hacer tantos vídeos Y retocar tantos vídeos El ponerte con un editor ya Ya Como que es la pereza, ¿no? Sí Es decir ¡Uf! Otra vez Sí, 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 sí Sí, yo me imagino Tú que tienes ahí Tropecientos vídeos Yo tengo Más de 500 Subidos ¿Eh? Sí ¿500? Más de 500 Igual 600 Así Sí, 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 sí Yo soy un currela de YouTube, tío Yo soy un currela de 100% ¡Salvaje, tío! Sí, 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 sí Soy un currela Pues, tío, a mí me están costando horrores hacerlo Yo fui a empezar, coger la dinámica y no paré No paré, no paré, no paré, no paré Yo recuerdo una época que sí Hacías vídeos casi a diario Hubo una época que sí, ¿eh? ¿Hace cuánto? Hace años Años Estabas Con el chico este Que estabais entre tú y él Hablando Y también Con Quique Sí No, pero tanto como casa a diario no, ¿eh? Pero igual sí que subía Tres o cuatro a la semana Vale Vale, tres o cuatro Pero a diario Es muy difícil Porque siempre los he editado bastante Y trabajaba cuando eso Coño, es que os seguía Y estabais con el mismo hilo Tres personas Ya Que estabais contestando todos los días Claro, 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 claro Pero fue una época curiosa La verdad Yo me lo paso bien Sí, ¿no? Sí Ahí tuve un buen boom de crecimiento en ese momento Ese momento estuvo bien porque había como calma Luego Quique empezó que le prepararon los de Amorosi, ¿no? Creo que fueron a prepararse y tal Y subía vídeos y tal Ya quedó la cosa más tranquila Pero entrasteis en las polémicas de los De las proteínas De los chuzados Y Ah, bueno Que también tuviste una movida con Tarraco ahí, ¿no? Sí Creo que fue en esa época Sí, bueno Lo de Tarraco fue un poco después Vale, vale, vale Sí, sí, sí Muchas cosas, tío Yo me Os he seguido a todos más o menos Pero Tarraco me tiene bloqueado Desde aquel entonces Sí Lo tenía en el Whatsapp Me bloqueó en el Whatsapp En Instagram Me bloqueó en todos lados Sí, sí Eso fue cuando comentaste Lo de los campeonatos que tenía él y eso O por otra movida Sí, bueno Ya antes de eso Hubo un poco de problemas Porque hice yo como una especie de repaso De su trayectoria Siendo lo más objetivo posible ¿Vale? Sí Vídeo que después ha sido revisado Por gente que entiende mucho el powerlifting Y su opinión ha sido bastante favorable En el sentido de que lo traté con bastante objetividad Y bastante veracidad, podríamos decir Sí Pero a él no le gustó No le gustó No le gustó ciertas indicaciones que hice En torno a A las asociaciones donde se estuvo moviendo después Que pasó de la EP A la otra Que bueno ¿Asociaciones? Sí Me puedo defender Bastante bien La EP es la que depende de la YPF Vale Es que quiero que un día me expliques bien, tío Porque he visto mogollón de polémica Con unos y con otros Y con esas federaciones también Que unas son válidas Que otras no Que unas son tal Antonio Bueno Que dice no sé qué cosa Bueno Sí, pero Antonio Bueno Habla de las ligas de fuerza O sea, juraría que Antonio Bueno No ha debutado en el powerlifting Aunque tiene marcas muy buenas Pero creo, ¿eh? No lo sé O sea, lo que ha hecho ha sido Strongman Ha ganado dos ligas de fuerza No, es que recuerdo que tuvo una vez Él un pique con Tarraco Y estaban, no sé si era en un peso muerto O en un precio de banca Y que sacó no sé cuántos vídeos Y picándose ahí con Tarraco Y por eso lo ha asociado al tema de Power Lo mismo estoy metiéndolo a Gambayo Vale No, es Tarraco sí Tarraco sí que ha competido Tanto en Strongman como en Power Lo que pasa es que creo que su carrera Como Power es mucho más dilatada Que como Strongman Creo que Strongman fue en los comienzos Incluso también Tarraco compitió Como culturista, tío Sí, en los inicios He visto fotos de él Y no estaba mal, ¿eh? Estaba bien Sí, sí, sí Tenía buena estructura La cintura quizás la tenía Yo le faltaba como abdomen Es que hay pocas fotos De ese entonces Pero yo recuerdo que A pesar de estar en un porcentaje graso bajo El abdomen no tenía nada dibujado Lo miraré Sí, sí, búscalo, búscalo Sí, sí, sí Lo buscaré, tío Tenía buenas piernas Me acuerdo que sí Tenía buenas piernas Ya las piernas le destacaban ya Desde entonces Está bien, tío Oye, tío Sí Tengo que cenar Vamos a dejarlo, sí, sí Vamos a dejarlo Que yo también estoy aquí Medio enfermo Aguantando Oye, que estás bien ¿Te encuentras bien? La verdad es que sí, ¿eh? La verdad es que incluso La garganta ha entrado en calor Y me he dejado de toser y todo Así que guay Sí, 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 sí Pues como siempre Encantado hablar contigo Un placer Como siempre un placer Y nos vemos Pues nada Cuando tú gustes Ya la próxima vez Autoinvítate tú Porque ya me da al palo Invocarte yo Porque vas a decir Es que este tío me explota aquí Está aquí todo el día aquí No, no, no Por eso Autoinvítate tú alguna vez Para que no Para que sienta yo Que quieras venir ahí Por iniciativa propia, ¿sabes? Sí, sin problema No te preocupes Sin problema Y saludetes a los zorretes Que no les he podido leer Pero que, bueno Que saludetes y esas cosas Vale Venga, tío Buenas noches Chao, chao Buenas noches